Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Hola, muy buenas noches, Héctor. La verdad que estoy muy feliz de haberlos encontrado de nuevo. Hace 15 días que empecé a laburar de remo nuevamente. Y hacía mucho tiempo que tenía ganas de escucharlos. Bueno, voy a tratar de ser conciso y no serán más largas. Tengo a mi esposa que está estudiando en la Cruz Roja. Está yendo a prácticas a los hospitales. El año pasado, un día de invierno, como los de ahora, llega corriendo al hospital a hacer sus prácticas. Llegaba medio tarde. Mientras se está cambiando, sale una señora. Estaba ella sola dentro del baño. Sale una señora de uno de los cubículos y la encara. Una señora que tenía, en un ojo, un parche. Agarro le dice, querida, quédate tranquila que llegás a tiempo y vos vas a ser una gran enfermera. Bueno, sí, está bien, señora. La vuelve a mirar y no estaba más. Y a mi señora le llamó la atención. Cuando salió de ahí, preguntó si la habían visto y nadie la conocía. Pasaron 15 días y otra vez llegó jugada. Y esta señora, nuevamente, se le aparece en el baño donde ella se estaba en la piata. Ella se estaba cambiando el sol. Le dijo, querida, quédate tranquila, quédate tranquila, que acá está todo bien y vos vas a ser una gran, gran enfermera. Sale Google a preguntar si no la habían visto, porque la señora desapareció de nuevo. Veo una foto de Instagram y dice, ¿es ella? No, ella murió hace 20 años acá en el hospital. Pero ella es la que me habla y me toca y me dice que me quede tranquila, que voy a ser una gran profesional, una gran enfermera. No, quédate tranquilo que a muchos de los que trabajamos acá, ella se nos aparece. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor Mona, soy Rubén de Claipole, los felicito por el programa que hacen. Les cuento una historia que pasó con mi hijo y mi padre fallecido. Mi papá falleció en el año 90, a los 50 años por causa del cáncer. En el interín se dejó la barba, que era muy blanca, ya que todo el pelo, digamos que se le fue cayendo producto de la quimioterapia. Mi sobrino mayor y mi primer nieto y único que llegó a conocer, en ese momento tendría tres años, y le decía al abuelo de la barba. Tal como mi padre lo pidió, fue cremado y las cenizas tiradas al mar. En el año 2001 nace mi primer hijo. Cuando él tenía cinco años, vamos de vacaciones con mi esposa a San Bernardo. Él se quedaba ratos largos sentado en la orilla. Estuvimos siete días y nos volvimos. Pasaron varios años, y un día viendo fotos viejas en familia, encontré una foto de mi padre. Se la mostré a mi hijo y le dije, este era mi papá, el abuelo de la barba. Él nunca lo había visto en fotos. Jamás se habló de cómo había fallecido, ni mucho menos que lo habíamos cremado y tirado al mar. Cuestión que al ver la foto me dice, sí, papá, ya lo conozco. Nos miramos con mi esposa y le digo, no, hijo, no puede ser. El abuelo falleció antes de que vos nacieras. Sí, papá, te digo que lo conozco. Yo hablé con él cuando fuimos de vacaciones al mar. Imagínense que se nos puso la piel de gallina. Fue algo fuerte y a la vez hermoso, darnos cuenta que existía esa conexión. En otro momento les contaré más historias. El programa está increíble. Hola chicos, quiero participar por los libros. Voy a contar la historia que le pasó a una persona conocida no hace mucho. Falleció el marido y los nenes que eran chistidos lo veían al muchacho dando vueltas por la casa. Resulta que esta mujer se contactó con una medium para ver si le podía dar una mano. Entonces en la medium lo invocó al marido y le cuenta que lo vio como en un enojado y de pronto desaparece todo ese enojo y se abre como un verde, como un campo verde. El muchacho queda en el medio y baja un hombre de pelo lámico, vestido de una manera muy humilde. Lo abraza y los dos se elevan y se van. Cuando esta mujer le describe esta situación, este hombre que bajó desde el cielo a buscar al marido, era el abuelo de él. Bueno, le mando un saludo, siempre escuchamos la radio. Hola Radio Paranormal. Les quería contar lo que me pasó tres noches seguidas. Me aparecen tres personas con túnica negra. Siento que me agarran del pie y de la mano. Me tapan la boca y no me dejan mover ni gritar. Les dejo la inquietud a ustedes y a los oyentes. ¿Qué podría ser? Bueno, hola Héctor, ¿cómo te va? A nosotros lo que nos pasó hace aproximadamente cuatro años con los pibes del kilómetro 30, era que se nos aparecía a la noche en unas calles, en una entrecalles justo sobre una ruta, un chabón con una galera que estaba todo vestido de negro, un chabón alto, que abría un maletín en el medio de la calle y pum, desaparecía. Nos pasó a todos, hay gente del kilómetro 30 que por ahí te va a preguntar, somos de González Catán, eso pasaba en Ruta 3 y Azul, justo en una esquina, es bastante fuerte. De acá, saludos, te mando un saludo. Adrián. Hola chicos, me gustaría que cuenten en primera persona mi historia y ponerlo en YouTube. Un día estaba en mi casa, era chico, tendría entre 8 y 9 años. Veo un nene que pasa corriendo y yo por curiosidad voy. No había nada, al día siguiente se murió mi tía y ese año la vuelvo a ver corriendo con aquel nene. Desde ese momento creo que tengo una maldición. Me enteré que hace poco mi abuela es bruja y que no quería que mi padre y mi madre estuvieran juntos. Les mando un beso. Hola Héctor, ¿cómo va? Bueno, te comento lo que me pasó a mí en la ruta. La ruta 6, a la altura de, entre Luján y General Las Heras, a la altura de Plomer, que es un pueblito, una localidad rural. Yo soy de General Las Heras, mi nombre es Jonathan. Me pasó de venir en plena ruta solo, no había nadie, plena noche, pleno invierno, escuchando música. Venía fuerte y escuchando música. Es una autovía, dos manos de ida, dos manos de vuelta, entre la línea punteada de la ruta yo veo a 200 metros adelante que era una persona cruzando la ruta. A la velocidad que yo venía, la primera reacción que tuve fue levantar el pie del acelerador porque me lo llevaba puesto. No había manera de esquivarlo y desapareció delante mío. Desapareció adelante mío, iluminaron las luces del auto y desapareció. Por supuesto, seguí mirando para todos lados por el espejo retrovisor, no pegué el volantazo. Si hubiese pegado el volantazo, yo venía 140, 150. Hubiese pegado el volantazo, el auto lo volcaba claramente. Y lo que más noto, no se le veía la cara básicamente, el torso. Eran solamente las piernas básicamente. Las luces del auto iluminaron bien bien las piernas. Por supuesto, me tranquilicé para saber lo que había visto. Y la verdad es que son cosas que en la ruta te suceden y si te hagas el volantazo, hacen más ganas. Me encanta el programa, muchas, muchas gracias y que tengan buenas noches para todos. 11, 27, 84, 10, 73. Dormona, más que buenas noches, buen día. Te lo escucho por Spotify. También es mi nombre, es Villalurón. Y ahora estoy andando en bici. Ah, te cuento una historia cortita que me contó el otro día mi señora, que le pasó. Ella estaba en la cocina. Es chiquito el cómodo en la cocina, ¿no? Pero hay una distancia, más o menos de dos metros. Y mi nena estaba viendo los dibujitos. Una película, no sé. Entonces le pregunta a la mamá, a todo esto, declaró que las dos estaban de espaldas a una distancia de dos metros, más o menos. Entonces le pregunta a mi hija, mamá, ¿vos estás atrás mío? Entonces mi señora le dice, no. ¿Por qué le sigue el juego? ¿Qué pasó? No, porque vi una persona oscura, como un chico, dice, pelo largo. Que me miraba desde arriba. Ella estaba como echada en la silla. Y el pelo casi tocándole la cabeza. Entonces, viste, ahí sin darme vuelta, te pregunté si eras vos la que estabas atrás mío. Y bueno, nada. Me dijo mi señora que deje de escuchar la paranormal. Porque estoy atrayendo todas esas energías a la casa. Yo creería que fue algo de su imaginación. Pero, viste. En fin, la cuestión es que fue raro. Fue raro y más que estoy escuchando todo este tiempo a la paranormal, la escucho en mi trabajo, en todos lados. Así que me he vuelto re fanático. Dale Héctor, un abrazo. Las redes están muy buenas. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, te mandamos este audio para contarte de a poquito todas las cosas que me van pasando, que yo creo que son paranormales. Por ejemplo, soy una persona que soy muy activa, hago muchas cosas, tengo dos empleos. Más allá de la edad que tengo. Mi nombre es Caro, soy de Rosario, tengo 51 años. Me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando tengo grandes enojos, no digo enojos, algo sucede. Por ejemplo, estaba en la moto mía, iba parando porque iban siendo mandados. Y bueno, en un momento me contactaba con mi grupo de compañeros de trabajo y vi un par de injusticias muy grandes. Entonces, iba muy embroncada a presentar mi cambio de por nota, mi cambio de sección, muy, muy enojada. Y en ese momento la moto me explota. Y hizo ¡plaf! Y se paró. Tuve que dejarla atada a un árbol, avisarle a la vecina que por favor me la mirara porque yo sabía que era por eso. En otra oportunidad, estamos con mi compañera, enojada por una injusticia que había sucedido en el lugar de trabajo. Y el ventilador empezó a hacer ruido. ¡Rrrr! 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 Empezó a hacer ruido. Le digo, bueno, vamos a cambiar de tema porque yo ya me la veía venir a esa. Y después, hace poquitos meses, ahora tres, cuatro meses, iba con mi marido saliendo de trabajo y empezaba a taladrarme la cabeza y hacerme reclamos. Empezaba a hacerme reclamos y le digo, basta, basta, le digo, basta, bájame la voz no merites. Y seguía. Entonces el auto le hace ¡paf! y le empieza a fallar. Y lo miro y le digo, estamos a cuatro cuadras de casa, si vos seguís gritándome, te vas a quedar sin auto. Entonces ahí se calmó. Y lo último que me pasó anoche fue que le compré unas monjitas, le compré un pesebre, o sea, un nido, todo un nido, ¿no? Las partecitas. Muy lindo, ya lo tuve que tirar, pobre. Bueno, ¿pero por qué? Porque lo dejé arriba de la heladera, tiene una buena base, ese pesebre, era blanco, pintado con dorado, que lo había comprado a las monjitas para ayudarlas a ellas. Y en un momento él también me estaba taladrando, haciéndome reclamos en la parte laboral, qué sé yo, y se cae, se cae de la heladera alta, se hace pelota. Me dice, te lo pego, te lo pego, no, digo, cortala, le digo, mirá lo que hiciste, me hiciste hacer, cortala. Yo creo que son, a veces trato de no enojarme, trato de no enojarme, porque no quiero que se rompa nada. Y bueno, yo creo que cuando me altero, onda carri, onda carri, no, yo no me quiero enojar porque no creo que se me rompa nada. Y bueno, es onda carri, como la película. Pero bueno, ya está, pasan esas cosas y bueno, también las enfoco en cosas buenas. Bueno, te mando un beso grande y ya te voy a ir contando otras cositas más que me han sucedido. Gracias. Hola Héctor, ¿cómo están? Yo a veces tengo parálisis de sueño. Me dijeron que es por el mal descanso. Ahora lo que me extraña es que en ese momento aparezcan sombras. No sé si tiene que ver con mi psiquis o es que estoy atravesando la parálisis de sueño. Un beso a todo el equipo que hace la radio y a los oyentes que son paranormales como yo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Natalia. Bueno, le comento mi historia. Mamá fallece en la primera etapa de la pandemia. Cuando ella fallece a los pocos meses, una noche, una madrugada, me despierto y escucho que estaba ascendida la radio. Y justo la radio estaba la radio que ella escuchaba. Y me quedé porque de que falleció mamá nunca más se prendió esa radio. Y yo me quedé pensando cómo se prendió la radio. Y me quedé pensando y esa noche no dormí toda la noche y me fui a trabajar sin dormir. Porque me sorprendió que de que mamá falleció nunca toqué esa radio. Bueno, gracias por escucharme. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, mi historia es cortita. Yo, más o menos a los 13, 14 años, iba a pasar el verano a Corrientes, un pueblito con su puatía. Bueno, resulta que una vuelta con unos primos, nos quedamos en el fondo de la casa de mi abuela a dormir en carpa. Y resulta que estábamos en una ronda charlando, riéndonos. Y en una, mi primo más chico, de la nada, lo abraza a mi tío, bien fuerte y sin explicación. Y nosotros le preguntamos qué había pasado y él nos dijo que cerca de los árboles del fondo no había ni una luz. Vio que se asomó una cara muy pálida y se volvió a meter. Por lo cual nosotros, que estábamos bastante en la iglesia, nos pusimos a orar con todas nuestras fuerzas. Y bueno, el ente, supuestamente, él siguió ahí. Y bueno, después mi abuela falleció y dejamos de ir. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11-27-84-10-73. Hola Héctor, recuerdo un acontecimiento que viví hace varios años. Yo salía con una chica de fábrica de perfumes. Recién comenzaba la historia. Volviendo después de haber caminado unas cuadras de un barrio tranquilo, de Villa Lynch. Yo era de San Vicente. Estaba por ahí caminando tipo tres de la tarde. Ella venía cargada, cargada de perfumes para vender. Concentrada, pensando a quién podría vender ese perfume. Estoy por cruzar las vías del tren. Miro para el lado que lo tengo. Ahí tengo que tomar del lado que va esta constitución. En ese momento voy a cruzar. Siento que me llaman y me detengo. Me doy vuelta. Mira, miro y no había nadie. En ese preciso, exacto momento, pasa el tren rozándome la cara del lado contrario, del que yo no miré. Ni lo había sentido que venía. Nadie me conocía para saber mi nombre. Solo el dueño y la empleada de la fábrica, que estaban a cinco cuadras. Desde ese día no volví más. Me pregunto. ¿Quién me habrá llamado? ¿Quién me salvó la vida? Un abrazo. El programa está de diez. Ángela de San Vicente. 11, 27, 84, 10, 73. ¿Me tal Héctor? Buenas noches. Te voy a costar una historia cortita que me pasó. Esto pasó hace ya casi seis años. Me tocó hacer la custodia. La custodia en el hospital Posadas. Una custodia que se realizó cuando se exhumaron los cuerpos de la época de la dictadura, que estaba al fondo del hospital, ya casi lindero con lo que sería la Villa Carlos Gardel. Y me acuerdo que, si alguno conoce el lugar, quizás recordará que en el fondo del hospital Posadas, donde está el playón, en el ala izquierda, existe un espacio donde los extraccionistas realizaban prácticas a modo de pasandías. Y bueno, ese lugar fue el que utilizamos como punto estratégico para poder almorzar, higerizarnos, pasar el baño, etc. Una de las noches que estuve cubriendo, en ese mismo lugar que se utilizaba los extraccionistas, fue un lugar donde se practicó la tortura durante la época de la dictadura. Y una noche, estando sentado en el móvil, me despierto y lo que sería el ventanal del primer piso, alzo la mirada y habían, no te puedo llegar a decir, pero entre cinco y seis criaturas, o sea, niños pequeños, todos parados mirándome y con los ojos bien blancos. No me lo olvido nunca. Me pedí un grito y nada, cuando fuimos a revisarnos ya absolutamente nada. Así que bueno, muy linda la radio, muy linda todo, les agradezco por el espacio. Un abrazo grande, sigan así, espectacular. Hola, soy Roberto de Lanús, es mi historia de la sombra paranormal. Me despierto en medio de la noche empapado de sudor, con el corazón palpitando descontroladamente en mi pecho. No puedo recordar qué fue lo que me despertó, pero una extraña sensación de inquietud me envuelve. Vivo en una pequeña casa en las afueras de Lanús, un tranquilo barrio de Buenos Aires, justo al lado de un antiguo cementerio. Durante el día la vista de las lápidas, los árboles, son tremendos, pero a la vez pacífico. Una sombra oscura parece acechar desde el cementerio y se extiende lentamente hasta mi casa. Me levanto de la cama, me dirijo a la ventana. La luna llena brilla intensamente. Ahí está, la sombra que siempre me da escalofríos, que parece tener vida propia, moviéndose de un lado a otro, entre las tumbas. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Ramón, soy de Tucumán, pero vivo acá en Buenos Aires. La historia mía es, cuando yo tenía seis años, vivíamos en un barrio de Tucumán que se llamaba San Cayetano. De ahí a la casa de mi abuela, de mi bisabuela, vendría a ser, teníamos más o menos seis kilómetros caminando, el cual teníamos que ir, por el costado de un canal, cruzar el río, por medio del cañaveral, y llegar a la casa donde vivía mi abuela, que era una finca. Y mi abuela estaba muy enferma. Vamos a verla con mi abuelo, era la mamá de mi abuelo. Vamos a verla con él y resulta de que, cuando volvíamos, viene un perro grande, enorme, se nos pone al lado y arrastra una cadena. Acá le llaman lovisón. Nosotros ya le llamamos el perro familiar. Y a todo esto, mi abuelo me agarra del brazo, me agarra fuerte y me dice, no lo mires, seguí caminando. Íbamos caminando por medio del surco de caña. Había casitas a los costados, salían los perros a ladrarle y se metían llorando. Yo alcancé a ver de reojo dos ojos gigantescos como una brasa, rojo como una brasa. Cuando llegamos a la luz, este bicho desapareció. Después, cuando ya era un poco más grande, mi abuelo me contó, me dijo que era el perro familiar, que es el mismo demonio, que se manifiesta de esa forma y le llaman perro familiar. Esa es mi historia. Espero que le haya gustado. Hola Héctor, quería contar que cuando me fui a vivir con mi pareja una noche cuando dormíamos, se me apareció la madre de él enfrente de la cama. Mi nombre es Sara. La radio está excelente. Los escucho mientras trabajo en el kiosco. Abrazos. Esta historia comienza en un campo de la Patagonia, en Neuquén. Fuimos a acampar con mi familia y en una de esas noches, mientras dormía, salí de la carpa, tipo 3 de la mañana. Mientras estaba parado, mirando la oscuridad del campo, veo que a unos metros míos, había una criatura muy pequeña, mirándome, observándome. El miedo se apoderó de mi cuerpo entero. No me podía mover. Era tan negra que se podía ver en la oscuridad. Era más negra que la oscuridad. Como pude, me agaché para agarrar alguna piedra. No había. Había solamente arena. Entonces pegué un grito súper fuerte y esa criatura pequeña de unos 30 centímetros salió corriendo. Nunca más pude volver a acampar en la noche. Es más, esa noche morí. Este audio es más allá. Bueno, algunos siempre se hacen graciosos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las 9 de la noche con 27 minutos. Estamos en vivo abriendo las puertas de nuestro ritual desde ahora hasta las 12 de la noche en la POP 101.5. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo, para contarme tu historia, el teléfono directo de la radio, el 011 4-535-4204. 4-535-4204. Directo de la POP 011-4535-4204. Llámame desde cualquier lugar de la República Argentina. 011-425-4204. 011-435-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp paranormal, exclusivo de nuestro programa, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala a ese número, repito, 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia paranormal y la mona o yo la leemos al aire, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Te invito también a enviarme un audio, dos minutos, al mismo número, 11-27-84-1073. Tu historia en un audio, como todos estos relatos sobrenaturales que venimos escuchando desde las nueve de la noche. Audios de WhatsApp, un par de minutos, 11-27-84-1073. Tengo un correo electrónico, digo tengo, pero es tuyo, para que escribas tu historia y yo la lea al aire. Y en una de esas, se transforme en una historia central. El mail es trasnocheparanormal.com Trasnocheparanormal.com Estoy en vivo en Instagram, en mi cuenta, en arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Seguime en Instagram. Estoy en vivo, sumate al vivo ahora si querés, mandamos mensaje privado. Arroba Héctor Locutor, ok. Una vez que me empezás a seguir, al lado de mi nombre, que tengo la tilde azul, al lado, hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha todos los ítems, activa todas las notificaciones y te enterás cada vez que subo un nuevo reel, o que hago un vivo como ahora, en mi Instagram, en Héctor Locutor, ok. Héctor Locutor, ok. Lo digo siempre, pero lo repito. Estamos en Pop 101.5, a las 9 y media de la noche de este día, miércoles, 21 de junio. Bienvenido, solsticio de invierno, al hemisferio sur. Como nos contaba ayer Antonio Laceras, todo está cambiando. Es un buen momento, y te lo digo por experiencia, para tomar decisiones. Es un buen momento para irse de un trabajo, para separarse. Es un buen momento para ponerse de novio, de novia. Es un buen momento para empezar un nuevo laburo. Ahora es el momento. Haceme caso, háganme caso. Bien, este programa además está transmitiéndose en vivo en el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 101.5. Estamos en vivo en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Además, descargate gratis la app de Pop Radio en App Store, en Google Play, Pop Radio 101.5. Bajala tu teléfono, nos escuchás por ahí. Como si esto no te alcanzara. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal. Yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Ahí podés hacer maratón de los programas, maratón de las historias y ver los Mano a Mano Paranormal. El último, el que hicimos el sábado. Antonella Menem, Fabiana Akin, los inspectores paranormales. Julieta, una chica instrumentadora quirúrgica con historias paranormales de hospitales. Un programón, loco. Mano a Mano Paranormal. Búscalo en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal. Antes de empezar, gracias Guillermo Gamacurta y a todo el plantel de www.c5n.com porque me incorporé ya oficialmente como uno de los redactores del portal de noticias de C5N. Hoy salió mi primera nota, que se la dediqué a Carlos Perciavale y todo su itinerario de historias paranormales. Héctor Rossi. Gracias, eh. Así que a partir de hoy, además de todo, soy periodista de c5n.com. Voy a tener que escribir notas, eh. Ayúdenme. Si no se me ocurre nada, ayúdenme. Pero no, siempre con el tema paranormal. Así que hay historias. Voy a escribir la segunda. Ya le digo a Guillermo, si está escuchando, voy a escribir sobre los hechos paranormales de los Menem. Desde lo que pasó acá con Antonella y para atrás, la bruja que consultaba a Carlos Menem. Y me contaron un par de cosas ayer, familiares, que no voy a decir quién, que no es Antonella. Me contaron un par de cosas que las voy a chequear con Antonella, a ver si son ciertas, para escribir ese artículo. ¿Bien? Bueno, dicho todo esto, voy a saludar a Marcela, que está en vivo. Hola, Marcela, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Hola, bienvenido. Muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Lo escucho todas las noches. ¿Cómo nos descubriste vos, Marcela? Y te voy a decir, por la radio. ¿Pero haciendo zapping, digamos? No, no. Puse un día y apareciste vos y, bueno, y me re gustó y, bueno, ahora te escucho todas las noches. Excelente. Bueno, bienvenida, Marce. Queremos escucharte a vos. ¿Cuál es tu historia? Bueno, gracias. Mirá, yo soy hija única. Yo no tengo ni mamá ni papá. Vivo sola y siento la presencia de mi mamá desde que falleció, pero no mal, cuidándome. O sea, yo, a ver, la presencia de ella, voy al dormitorio, siento la presencia ahí. O sea, siento la vibra de ella. ¿Sentís que ella está ahí, pero ni la ves ni la escuchás? No. Ok. No. Pero yo sé que ella está ahí porque ella era tanto el amor que me tenía como mi papá y yo a ellos dos. Y bueno, y yo sé que ella es la que más me cuida. Bueno, ahora, la otra vez, vi la semana pasada en la pared de mi dormitorio, yo no sé si estaba soñando o estaba con los ojos abiertos, pero estaba en la cama, y vi una persona con las manos agarrada en la pared, pero con la espalda en la pared, y las dos manos agarradas en la pared y las dos piernas agarradas en la pared. ¿Como pegada, digamos, a la pared? Como pegada. Ajá. Era un hombre. Ajá. ¿Interactuó con vos? Eh, no. 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 Solo lo viste. Para nada. Solo lo viste, digamos. Solo lo vi. Ajá. Eh, ¿cómo te puedo decir? Yo a esa persona la conozco. ¿Cómo la conoces? Eh, fue el padre de mi hijo. Ay, ay, ay. O es el padre de mi hijo. Perdóname, ¿esa persona cuándo murió? No, 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 no. Está vivo. Ah. Entonces, para, 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 para. Lo que vos ves es lo que se conoce como fenómeno de bilocación. La persona físicamente no está ahí, pero hay una entidad que es igual a este hombre que está ahí. Ah. Bueno. ¿Vos qué sentís? Perdóname, porque acá me dice Macarena que vos le adelantaste algo. ¿Vos sentís que te hizo un amarre? Claro, como, como que... ¿Para que no lo olvides? Creo yo, pero yo ya lo olvidé. Bueno, evidentemente no, porque mirá, estamos hablando de él. Y sí, pero me pareció una cosa que nunca en mi vida me pasó. Mirá, a ver, este, ahí debe haber más ejemplos. Te cuento los que yo conozco. Uno concreto, te lo cuento a vos, Marcela, y a la gente que escucha. Juan Ramón Saenz era el conductor de un programa que se llamaba La Mano Peluda en México. Murió. Pero en el último tiempo que el tipo estuvo internado en un hospital, o sea, estaba vivo, internado, en coma, la gente lo veía en la calle, en sus casas, se le aparecía, pero esta vez interactuaba, ¿no? Y decían, ¿cómo? Sí, yo lo vi por la calle. El tipo estaba vivo, internado, en coma, pero su espíritu se paseaba por distintos lugares. Después murió y ya no lo vieron más. Este puede ser un ejemplo de esta bilocación o del viaje astral. Hay personas que a voluntad pueden salir de su cuerpo, si nos paramos en la hipótesis del viaje astral, ¿no? Hay personas que a voluntad pueden entrar en esa especie de trance o de viaje, donde su cuerpo físico está en un lugar y su cuerpo etéreo puede estar en otro. Sí. Como para vigilarte. Sí. Sí. Por eso te digo, o sea, acá el público se divide. Te vas a tener un montón de gente, te lo digo con el corazón en la mano, Marcela, un montón de gente que se va a burlar de vos, que va a decir, esta mujer está borracha, que está diciendo. Y otros que van a decir, pará, porque ojo, lo que cuenta Marcela puede ser, ¿eh? Te digo, yo soy reikista. Y soy tarotista. Y tengo mucho lo que se llama intuición en el corazón. Cuando a mí mi corazón me dice, no, le tengo que hacer caso. Claro. Porque las veces que dije, a ver qué pasa... La pifiaste. La pifié. No hay que poner a prueba esa voz de la intuición que todos tenemos. No sé, mirá, yo para no olvidarme, me lo tatué. Me lo tatué en las manos porque también, como vos, quise ser cabezadura y me fue mal. Bueno, Marcela, gracias por contarnos tus historias. Yo en el brazo, en el brazo, me tatué el año pasado una frase que me gusta porque yo amo la vida. Sí. Y me tatué eso, amo la vida. Porque la amo de en serio. O sea, la disfruto. Está perfecto, está perfecto. Che, y te quiero agradecer lo que nos contaste y ojalá que podamos encontrar entre todos una, o llegar a una conclusión. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Otro para vos. Gracias. Gracias por escucharnos. Me encanta, me encanta el programa. Ay, te agradezco. Contale a todo el mundo. Contale a todo el mundo, por favor. Noche paranormal. Gracias. Un beso grande. Chau, chau. Un besito grande. Gracias, chau, chau. Chau. Bueno, desde la semana que viene, esta semana vamos completos hasta el viernes, pero la semana que viene, la del 26 de junio, ya vamos de domingo a jueves. O sea, empezamos el 26 lunes, hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, y retomamos el domingo 2 de julio. Vayan agendando. Domingo 2 de julio. No, domingo 2 de julio arranca la semana paranormal de domingo a jueves, ¿bien? Ahora vamos a ir de domingo a jueves de 21 a 0, el mismo horario, todo igual. Pero en lugar de ir al aire de lunes a viernes, vamos a estar al aire de domingo a jueves, ¿ok? Domingo, lunes, martes, miércoles, y jueves. Los mismos cinco días, pero de domingo a jueves. Agenden, por favor, pónganse la alarma en el celular. Domingo 2 de julio a las 9 de la noche, la noche paranormal en la pop, en vivo acá. Domingo a jueves. Desde el domingo 2 de julio, domingo, 9 de la noche, la noche paranormal de domingo a jueves. Pónganse la alarma, porque además, hoy me confirmó Alejandro Persia, que es uno de los coordinadores de la radio, que el primer programa, el domingo 2 de julio, además vamos a tener las cámaras activadas, y nos vas a poder ver en el canal de YouTube de la pop, en popradio 115, ¿eh? Domingo 2 de julio. Domingo 2 de julio. Desde el domingo 2 de julio, de domingo a jueves, la noche paranormal. Si alguien quiere venir a la puerta de la radio, los invito, por tres motivos. Punto número uno. Vamos a tener micrófono inalámbrico para salir a la puerta de Uriarte, Nicaragua, el domingo. Y el domingo hay mucha gente que no labura, así que puede venir hasta como una salida familiar a la puerta de pop. Y lo único que les pido es que vengan con una historia paranormal para que podamos hablar al aire, ¿no? Y yo voy a salir y van a poder contar su historia en la puerta de pop. Punto número dos. ¿Por qué es importante que vengan el domingo 2 de julio? Vamos a estar con las cámaras activadas, ¿bien? Punto número tres. ¿Por qué es importante que vengas el domingo 2 de julio? Porque como el domingo yo no trabajo en Canal 26 a la noche, nada, no tengo que salir corriendo. Termina el programa y podemos sacarnos una foto, charlar, nos pueden traer algo para comer. ¡Vaco, vaco, 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 vaco! ¿Y por qué es importante que vengan el domingo 2 de julio? Y acá viene el mangazo. Porque el 3 de julio es el día del locutor. Entonces el domingo 2 de julio a las 12 de la noche, cuando estemos terminando la noche paranormal de domingo, ya va a ser 3 de julio, ya va a ser día del locutor, y con mucho gusto voy a recibir el regalo que me traigan. ¿Cómo no? ¿Está bien? Lo pensé perfecto. Yo no doy punta de decirlo. Y además, ya para esa fecha no tengo más intrusos, porque renuncié a intrusos. ¡Hector Rosy! Gracias, loco. No pensé, quiero decirles algo, mirá que yo me la recreo, la verdad, los que me conocen saben que estoy muy creído últimamente, pero no pensé que era tan grosso como me estoy dando cuenta. ¡Arrepiéntete, Héctor Rosy! Soy mucho, soy mucho, vení decirlo al aire porque que lo digas que va a ser mucho. Soy mucho más grosso de lo que pensé. ¿Esto es en serio? ¿En serio, Mauro? Macarena, pará, vos me conocés que yo me la creo bastante, ¿no? Sí. Bueno. Todo el tiempo dices, soy Héctor Rosy. ¿Cuál es mi frase? Cuando parece que hay algo imposible para cualquier persona. Pero nena, yo soy Héctor Rosy. Exacto. Bueno, vos sabés que estoy, soy mucho más grosso de lo que yo creía. Estoy en otro lugar, mucho más arriba del que yo pensaba. Que vos y que todos nosotras, porque no paran de caer mensajes de portales. Pará, ¿no les miento? Hablando de Rosy. En todos los portales de noticias soy de espectáculo. Mirá, te nombro algunos. Bueno, C5N lo publicó, Teleshow, Infobae, La Nación, la revista Paparazzi, te digo todos los que me llamaron. Ciudad.com, PrimiciaYa.com, ¿Quién más? La revista Pronto, bueno, Exitoína, La Cien, el portal de La Cien lo publicó. Bueno, le mandamos un beso. Lo publicaron hoy. Todos lo publicaron y me gusta como lo están publicando porque me hacen sentir todavía más grosso. Una figura importantísima se baja de intrusos. Intrusos pierde una figura importantísima. Duro golpe para intrusos. No por mis compañeros que les deseo que les vaya bien, pero a mí me hace re bien que me traten así. Obvio. Porque me la recontra, ahora me la creo más todavía. ¿Se va el más grosso de intrusos? No, el más grosso no, porque contó su Florencia, pero... ¿Qué empezó? Yo pienso que de los históricos del programa, si alguien a mí me hiciera una entrevista, como mañana que voy a dar un par de notas a dos medios por este tema, bueno, me llamaron y yo no tengo nada que ocultar, voy a contar. Si me preguntaran a mí, y el programa hoy por hoy es la marca intrusos se sostiene, con Flor de la Veo, obviamente la conductora es una fenómena, le mando un beso, la voy a extrañar a Florencia. Marcela, Tauro y yo, creo que en la misma línea estamos. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Y después la producción y todos los demás. Pero el programa está ahí, para mí, somos como los históricos. Puede ser que me la recrea, que el lunes que ya no esté, pongan otro pibe que la rompa, y se juntará. Pero no me importa. 23 años. No, y te imaginás, ahora sí es un buen programa para ver la gente. El yunque era el locutor, ¿viste? Van a decir. Pero, bueno, nada, ya está, son decisiones. Así que, volviendo al programa nuestro, el domingo 2 de julio, a la noche, ya como ese lunes, ya no tengo que ir a intrusos, quiere decir, ni me tengo que levantar temprano, me puedo quedar acá, nos podemos quedar. ¿Qué querés que te traiga la gente? ¿Qué necesitas? ¿Qué te traiga la gente? Necesito depilación definitiva. E hice el azul, Birenbaum. Que pegó un canje de depilación azul, estoy viendo las historias, está pleno. El blanqueamiento de dientes. Ahí te lo, te paso a bogo, te paso a bogo. No, comida. ¿Comida estamos todos o no? Comida y champagne para brindar el del primer programa del domingo. Bueno, excelente. No tenés reemplazo, me dice Antonia, gracias. Bueno, masajes puede ser también, ¿eh? Bueno. Un centro de estética, yo necesito darme mesoterapia. Yo creo que conozco uno, creo que conozco uno. Bueno, domingo 2 de julio, 9 de la noche, en vivo la noche paranormal, así que a romperla, ¿eh? Champagne, me voy a ir. Listo, gracias, Macarena. Preparate para tu programa, para maquinando. No me robes minutos de la noche paranormal, loco, de verdad te lo digo. porque al final, entre lo tarde que llego yo y lo que vos hablas, me sacas el programa, querida. 9 de la noche, 45 minutos, para hablar en vivo, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. La voy a saludar a ella, Romina, la Mona Carvallo. Hola Mona, buenas noches. Muy buenas noches Héctor Rosy, buenas noches paranormales, como siempre te traemos novedades de la Argentina y el mundo. En este caso, una noticia que viene desde Monterrey, México. Y hablan de una aparición, de un video aterrador, donde un joven se asoma por la ventana de su casa, y registra a la llorona. Un impactante hecho paranormal que ha sido registrado en video. Las actividades paranormales y la nocturnidad tienen una línea en común, que genera situaciones de pánico, generalizadas en la sociedad cuando ocurren hechos de esta magnitud. Así es como se ve en un video, un hombre que escuchó un ruido extraño durante la madrugada en la cercanía de su hogar, y el video y la historia se convierte en viral. Ya superó las 5 millones de reproducciones, porque se escucha a lo lejos el llanto de la llorona. El video sigue conmocionando a un montón de usuarios en internet, un montón de comentarios además, que hablan de este video que aterra. Para algunos parecía el ladrido de un perro, otros hablan del viento y del llanto de una extraña mujer que ellos determinan que es la llorona. No sabía, dicen los usuarios, si era peor verla o escucharla. Era aterradora. Otra de las usuarias dice, yo escuché, pero ¿el perro de la vecina llorando? No, escuché a la llorona. Algunos dicen que se avecina una muerte cuando se escucha a lo lejos el llanto de la llorona. El video termina con esta frase, decía una viejita que conocí, nunca te asomes en las ventanas de madrugada, porque verás cosas que no querés ver. Y vos, escuchaste en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, alguna noche el llanto de la llorona. Contalo a través de nuestro WhatsApp paranormal, 11 27 84 1073. Gracias, Mona. Estamos en vivo, a las 9 con 48. Alejandro, por teléfono, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Héctor? Buenas noches. Bien, gracias por estar ahí y por esperarnos. Te escuchamos. Bueno, mirá, hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, feliz cumple! Feliz cumple, muchas gracias. Felicitaciones por lo de CN5, estaba escuchando ahora. Muchas gracias también. Sos un groso. Yo soy argentino, vivo en Uruguay desde hace un tiempo largo ya. Y esto que te voy a contar y le pasó con un amigo mío del barrio que se fue para Chile a estudiar y trabajaba en una conmovedora de ventas de autos. Se llega a Chile, se instala el tipo y cuando va a... Viste que en Chile te venden algunas casas, te venden este con amoblamiento, ya todo. Ah, ok. Es como en Estados Unidos. O sea, está, él llega, saca todo, todas las pertenencias de él, empieza a llenar la casa, va al sótano, en el sótano encuentra un montón de cosas y encuentra un papel que dice ayuda. No le llamó la atención, nada. La semana encuentra otro papel pero pegado en la ladera que dice ayuda. O sea, lo entró a asustar y el otro papel pone ayuda y él contesta, dice, ¿cómo te ayudo? ¿Qué pasa? Le pone este y este 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 ente o no sé cómo decirle, le pone este tenés que ayudarme, estoy atrapado en la segunda dimensión, vos estás en la tercera. Está, el este muchacho, mi amigo, vamos a ponerle Gonzalo por por un tema de nombre, no lo voy a nombrar. Este le pone, bueno, este explícame cómo querés que te ayude, dice, yo te puedo ayudar. Está, perfecto. Pasaron dos meses de repente y una mañana se estaba afeitando adelante del espejo y ve una nota atrás de él. ¿Viste? Entonces, él se da vuelta y la nota no la ve. Pero por el espejo sí veía la nota. Entonces, él descuera el espejo y se queda este entre la nota él y la pared y en la nota vos podés creer que decía matate. El tipo agarró, sí, el tipo agarró, llamó a la a la inmobiliaria y dijo, mira, la casa no la quiero, este, vende el el contrato, qué pasó, qué pasó, y no quiso decir nada, bueno, iban a tomar por loco, digo. Entonces, pero muy, 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 muy salado. Aparte, me mostró capturas de las fotos, viste, de los papeles y está, después, viste, de ese suceso tuvo que vivir un mes más en la casa, pero dice que era inviable vivir. Se le caían las ollas, se le caía la comida, se le pudría la comida, viste, por ejemplo, dentro de la heladera se le pudría, no, no, eso lo escuché, vos sabés Alejandro y a la gente que está del otro lado, que cuando uno tiene un trabajo de brujería hecho, siempre partiendo de la base, que hay mucha gente que no cree en esto, pero yo escuché muchas historias acá de que los síntomas, entre comillas, o signos, son que los animales se enferman y se mueren de causas extrañas, sin tener ningún antecedente ni cardíaco ni de salud y mueren y que se pudren las cosas en la heladera, se pudre todo. Este muchacho no tenía animales, este muchacho hoy tenía que los alimentos se le pudrían, bueno, no podía dejar nada porque tenía actividad polter que las cosas le volaban por la casa, no, era inviable vivir y un día dijo, voy a un hotel y ya está y después te voy a mandar otra porque no te quiero sacar tiempo porque hay mucha más gente para salir y después te voy a mandar una por audio te pasó a mi tía te espero dale, esperamos tu historia y si no la mandás en un audio dale, muchas gracias y de pronto voy a ir a la Argentina de vuelta a conocer ¿qué nos podés traer para comer de allá? Algo típico y acá chivito de repente ¿en qué venís? ¿en buque? ¿en qué venís? sí, no sé pero no te lo van a dejar traer eso la comida parece que no la podés traer algo una golosina típica uruguaya ¿cuál hay? de kiosco sí, el Ricardito ¿no traes? pero acá somos 20 20 pueden ser no importa no pasa nada sí, no pasa nada voy a tratar de llevar dólares esa más que golosina pero igual los Ricarditos no se venden acá bueno, esos productos sí, me gustan ¿y vos qué querés? un buen chuto para tomar mate ¿cómo? un buen chuto para tomar un mate no, querés un programa familiar este es un programa familiar no está la graciosa no, no, le dicen así le dicen así no, si se hace la graciosa hay chicos escuchando le dicen así le dicen así creo que es un mate es un mate grande está hecho con testículo de toro no, bueno, por eso no, cualquier cosa dijo encima no se llamaba así sí, 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 sí no, se llama porongo el mate claro, peor todavía bueno, oye, Alejandro te mando un abrazo grande vale, muchas gracias gracias por el live por los minutos de aire y bueno, saludos un abrazo grande chao descomprimimos un poquito porque las historias son fuertes no se nos ofendan Antonella Menem que está escuchándonos dice primero que el 2 de julio justo es el día del cumpleaños de su abuelo así que también una fecha especial para ella y que la madre vivió más eventos paranormales hoy en el programa del Pollo Álvarez nos mandás un audio Antonella nos relatás en un audio qué es lo que pasó así lo ponemos al aire y lo queremos compartir con la gente si se puede no sé lo que pasó y no los pude ver temprano estamos en vivo faltan 7 minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina tenés lo de Nacha le digo a Campagnolo ayer lo habíamos anticipado Nacha Guevara la artista reveló cómo fue su experiencia paranormal cuando estuvo al borde de la muerte estuvo invitada en el canal Telefe eligen un tópico y le tocó experiencias paranormales la actriz relató lo que lo que le pasó hace más de 50 años dijo tuve una experiencia fuera de mi cuerpo cuando tenía 28 años tuve un embarazo ectópico que es un embarazo fuera del útero y viví una operación de emergencia llegué al quirófano y vamos a escucharla en primera persona a Nacha Guevara ¡Vamos Nacha! ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡Va, va, va! ¡A ver, a ver! ¡Vamos Nachita! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Te la estoy ayudando! ¡No, no! ¡Otra, otra, otra! Siempre con... ¡Una experiencia paranormal! ¡Una experiencia paranormal! ¡Un superpoder! ¡Un superpoder! ¡Un superpoder! ¿Te gustaría tenerlo que lo mejor sentís que tenés? Yo tuve una experiencia fuera del cuerpo de mamá ¡Ah, sí! Cuando tenía 28 años tuve un embarazo ectópico que es un embarazo fuera del útero y que es una operación de emergencia y llegué al quirófano con tres depresión o sea, casi muerta Sí Era muy doloroso y en el momento en que dijeron tiene urgente tiene tres depresión el dolor cesó por completo y me fui del lugar Saliste de tu cuarto y empecé a observar cómo corrían todos y pensaba ¿Por qué corren tanto? Viste que corrían para buscar sangre para abrir las puertas del quirófano y me instalé como en un lugar muy alto que el quirófano no tenía pero en un lugar muy alto y tuve una gran serenidad frente a la situación y seguramente después de eso me dieron la anestesia y ya entré en otro plano pero esa experiencia la tuve y debe ser bastante parecida a lo que sucede cuando uno va a hacer el pasaje Bueno, y debe ser real porque las experiencias cercanas a la muerte coinciden, muchos de los que la vivieron en esa sensación de plenitud de esperanza de reencuentro con los seres queridos que murieron ni hablar de la luz del túnel ¿Sabían ustedes la teoría de la reencarnación y la luz del túnel? ¿Se las conté alguna vez? Viste que hay un montón de relatos de personas que estuvieron clínicamente muertas minutos o segundos y vieron un túnel oscuro en el que entraban una luz tremendamente resplandeciente al final que los cegaba o sea, los encandilaba y a los costados del túnel muchos cuentan algunos que veían y otros que escuchaban pero que sí reconocían a familiares muertos que los recibían el caso que yo recuerdo siempre es el de Víctor Suairo que contó que a él cuando era chiquito le decían gallego y que cuando se murió cuando estuvo clínicamente muerto escuchaba a una voz de un tío de él o de un abuelo de él que había muerto hacía muchos años que le decía gallego viniste viniste a visitarnos como que le estaban dando la bienvenida bueno, hay una teoría una hipótesis en realidad que dice que el túnel la luz blanca del túnel porque claro todos los testimonios que tenemos hay gente que no la cruzó que la vio que estaba yendo rumbo a la luz y que por algún motivo muchos relatan lo mismo un tirón la sacudida el envión como que una fuerza los absorbe y se despiertan hay gente que vive ese entre comillas desprendimiento mientras duerme algunos recuerdan la experiencia sobrenatural y se despiertan con la sensación de caída en la cama como si los hubieran soltado desde el techo cayendo en el colchón bueno hay una hipótesis que dice que la luz blanca es en realidad un nuevo nacimiento que lo que vos ves rompiendo muchísimas teorías orientales que la luz blanca que vos ves es la salida de la vagina de tu madre que si vos cruzas una vez después después de muerto si vos cruzas la luz lo que está del otro lado es volver a nacer y en ese momento por una de una manera que no te puedo explicar porque nadie nadie lo puede explicar se borra la memoria de la vida que acabas de dejar y volvés a nacer como un bebito y esa esa luz sería la salida del conducto digamos perdón de tu nueva madre digamos saliendo a la luz cuando te está dando a luz por eso la frase dar a luz y se borra la memoria de la vida que acabas de dejar se borraría pero hay a veces flashbacks momentos que uno recuerda los de Yavu esto yo ya lo conozco o gente que nació en Argentina te pongo un ejemplo inventado alguien que nació acá y que te diga yo conozco tal pueblito italiano como si como la palma de mi mano y la persona viaja a Italia va a buscar ese pueblo y no solamente el pueblo existe sino que es exactamente igual y la persona no se pierde conoce perfectamente el lugar porque en la vida anterior estuvo ahí yo les digo déjenme dudar o sea no te digo no soy fanático lo decía el otro día en el mano a mano no soy fanático no quiero decirte es así como yo te lo cuento pero no te puedo decir lo contrario no te puedo decir es mentira eso es una pavada no no déjenme dudar me gustaría escucharte a vos que opinas 11 27 84 1073 audio de whatsapp 11 27 84 1073 tiene sentido dice Julieta hay muchas historias de niños de menos de 5 años que recuerdan su vida anterior porque en algunos casos puntuales la memoria no se llega a borrar completa el bebé nace y todavía arrastra la personalidad y la vida anterior y a medida que imagínate que cuando vos nacés no tenés todavía la capacidad de hablar ni de desarrollarte como un adulto tenés que esperar tu alma entre comillas atrapada en tu nuevo cuerpo tienes que esperar que tu cuerpo desarrolle la capacidad de la comunicación porque esto es así hay que entenderlo así el alma porque somos un espíritu esto lo dice muy bien Claudio María Domínguez mira o sea a mí Claudio de todas las cosas que dice la que más me gusta es la de somos un espíritu en una experiencia terrenal y no al revés entonces para que nosotros podamos interactuar en esta interfase usando un lenguaje informático para que nuestra alma pueda interactuar en esta interfase física del mundo terrenal necesita un soporte como si yo te dijese el alma es el software y el cuerpo es el hardware de la compu vos podés comprarte una CPU nueva armada pero si no le instalás los programas no sirve para nada ese es el cuerpo los programas por sí mismos si no tienen un soporte no pueden interactuar en este plano los programas serían el alma ahora cuando el cerebro se desarrolla de tal manera que empieza a permitir la comunicación y la interacción con el mundo exterior el alma puede a través del cerebro acceder a este plano por eso siguiendo esta hipótesis la gente que tiene muerte cerebral no deja de existir no es que tiene muerte cerebral no existe más la persona no no puede acceder más a este plano pero sigue existiendo el alma lo que pasa es que ya no puede acceder a este plano Cerati el tiempo que estuvo en coma tenía muerte estaba muy complicado no me acuerdo si era muerte cerebral perdónenme si estoy diciendo que no era pero había tenido un derrame ya estaba muy hecho pelota le habían incluso voy a contar algo que es terrible pero que me lo contó un médico le habían hecho una apertura en el cráneo para que para que baje la hinchazón y por eso no lo podían ver porque era o sea estaba muy deteriorado su cuerpo seguía existiendo pero no podía interactuar en este plano porque su cerebro ya estaba vamos al ejemplo de la computadora es lo mismo que tenés una compu espectacular y al disco rígido le das un martillazo ya fue no anda más en este plano tal vez podés recuperar los programas bueno para la vida espiritual no existe la posibilidad de recuperar el programa ¿no? es para los que creen en la reencarnación la posibilidad de volver a tener otro soporte para interactuar en este plano o sea volver a nacer si alguien me está escuchando por la mitad va a decir ¿qué está diciendo este tipo? escucha en el programa desde el principio mirá que yo no te estoy tratando de convencer de algo te cuento una historia mi trabajo acá no es convencerte es contar historias y que entre todos lleguemos a alguna conclusión me gustaría escucharte 11 27 84 1073 mandame un audio dale que lo escuchamos ahora me gustaría leerte si me mandas un mensaje escrito por el whatsapp o me mandas un texto por arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK en mi instagram en el programa de hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de maldición del nudo marinero y la virgen decapitada en primera persona hasta el día en el que los gusanos devoren mis restos voy a estar maldito más de cuatro décadas que sigo intentando librarme de esto en vano nada funciona a veces solo deseo morir mi tragedia es la que sigue cuando no me estaba embarcando en uno y mil romances fugaces mi otra pasión era el mar Casa Fus el Casanova me decían así me llamaban en el barco lo primero claro está por mi apellido poco me importaba realmente si la susodicha mujer estaba en pareja yo pensaba que uno es adulto y consciente de sus acciones bueno eso es lo que yo estaba por aprender una temporada a las pocas semanas del embarque un colega se acercó y me dijo Casa Fus tenga cuidado por códigos marineros no se dice quién es pero una de sus tantas amantes es la esposa de uno de los tripulantes de este barco yo conocía a la mayoría en el barco pero siempre había mucha gente nueva sinceramente me daba igual sabía cuidarme la espalda más de una vez algún cobarde quiso atacarme de ese modo me acuerdo bien fue un 2 de febrero yo había terminado de realizar mis tareas que ese día consistían en organizar el depósito regresé a mi camarote por la tarde ya tuve un negro presentimiento cuando vi la puerta entreabierta entré con premura mirando a todos lados esperando un ataque no había nadie mis objetos personales se hallaban en el lugar tampoco había agua o comida que alguien pudiese envenenar si hasta eso llega a pensar habrán sido días más tarde que lo descubrí tenía yo un gabinete de 4 cajones que utilizaba para objetos personales el único vacío era el último el de abajo estaba ordenando mis pertenencias entonces se me ocurrió abrirlo y ahí lo vi había algo extrañísimo dentro del cajón una cuerda de alto grosor tenía un nudo al estilo marinero pero de extraña forma como si fuesen círculos uno dentro de otro más macabro fue ver eso que se hallaba en el interior entrelazado entre el nudo una estampita de estelamaris al revés y sin cabeza aquella santa es sagrada en el ambiente marítimo agarré aquello con las manos salí enojado y lo arrojé al mar más que molesto me tenía la intrusión en mi habitáculo privado pero quise dejarlo ahí no pregunté nada hasta llegué a pensar que era una broma cuando uno tiene años de barco puede diferenciar todas las etapas de una tempestad marítima el movimiento de agua se empieza de a poco de manera cautelosa uno va viendo toda esa evolución bueno eso sentía yo que algo estaba viniendo primero eran sensaciones corporales incomodidad acidez estomacal nervios para Mauro solo un adelanto solo un adelanto aguantá esto lo aguantá lo aguantá lo aguantá lo aguantá hermano aguantá amigo aguantá adelanto pará 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 la historia tengo varias bueno pará chabón tengo varias cosas para contarles la primera la historia la grabé hoy apenas me levanté tengo la en la historia tengo la voz espectacular pero tener la historia ponela nuevo mirá escuchá escuchá la voz esta es la historia real escuchá eh maldición del nudo marinero esperá que empieza a hablar el chabón escuchá eh una temporada es espectacular a las pocas semanas del embarque un colega se acercó y me dijo no lo puedo creer que tengo esa voz de hombre te lo juro por códigos marineros no se dice quién es pero una de sus tantas amantes espectacular Héctor Rossi Héctor Rossi de verdad no se puede hacer mejor Héctor Rossi no no es verdad te salió la voz terrible me dice la gente por qué no querida por qué no vas a decir las cosas saben que voy a dar un curso de locución Héctor Rossi sí claro toda la información está en mi Instagram si se quieren anotar arranco en agosto es un cuatrimestre loco agosto septiembre octubre noviembre en el curso hablo bien acá hablo mal pero en el curso lo hago bien agosto septiembre octubre noviembre es por Zoom pueden cursar desde cualquier lugar del país o del mundo vacantes recontralimitadas así que apurate en mi Instagram en arroba Héctor locutor ok historias destacadas la primera historia tiene toda la información me pregunta Campaño ¿es muy caro? para nada súper accesible se meten en mi Instagram Héctor locutor ok tocan la primera historia destacada y ahí tienen toda la información para anotarse al curso de locución no hace falta tener ninguna experiencia previa y es apto para todo público bien ok perfecto punto número dos quédense con nosotros porque en un rato hay una además de la historia central hay una historia retro a la vuelta de esta tanda bien para hablar en vivo 4-535-4204 el directo de la radio 0-11-4-535-4204 el whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 está Mauro Campaño en la puesta al aire de Pop Radio Macarena Ruiz Guiñazú familia de radio ya estaba predestinada a trabajar de esto Iván Cano en la producción desde Beto Cacel hasta ahora el único sobreviviente de esa época ¿no? de la radio hay dos más Cano y dos más es como las cucarachas dicen acá qué barba y son compañeros ustedes Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Lamona Carballo Iván Velasco todos bajo el mando de Sebastián Pedrón que es el director de todas las radios yo me llamo Héctor Rossi hasta las 12 de la noche esto es La Noche Paranormal Viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop esta es la historia real de el lamento del niño muerto en primera persona primero que nada gracias por recibir mi historia me llamo Paolo soy de la provincia de Mendoza años atrás me sucedió esto que tengo ganas de contar yo tenía 21 años nunca había trabajado antes imagínense lo feliz que me puse cuando me ofrecieron trabajar como guardia de un museo la paga era buena pero ni por loco me iba a imaginar que esa primera incursión al mundo del trabajo iba a ser una experiencia aterradora la primera noche yo estaba bebiendo un café me acuerdo me acuerdo que en la mesita dejé un atado de puchos para fumar más tarde desde donde estaba me pareció oír ruidos en la sala contigua como pisadas o algo así me levanté y fui a inspeccionar entré lo único que vi pero que no me pareció cosa rara fue un cuadro que estaba medio torcido lo acomodé y volví a donde yo estaba me senté di un sorbo de café sentí un asqueroso gusto a tabaco y escupí todo a ver puedo creer que yo sea medio pelotito como para no darme cuenta y dejar caer un pucho en la taza pero el cigarro estaba partido todo el contenido se liberó en la taza eso no era normal igual no quise darle importancia durante mi primera semana las cosas que me fueron pasando eran tonterías esas que te invitan a pensar que te estás dejando engañar por tu propia mente por ejemplo una vez yo estaba escribiéndome por whatsapp con un amigo le envié un párrafo contándole algunas cosas después veo que me llega un audio en notificaciones lo reproduzco y mi amigo decía ¿cómo no te va a dejar ella si sos tan boludo? ¿te sentaste en el teléfono o qué? no entendiendo qué pasaba miré el chat y vi que después de mi párrafo se habían tipiado un montón de letras y caracteres aleatoriamente a ver yo dejé mi teléfono en la mesa era imposible que se hubiera presionado la pantalla otra noche tuve una llamada con mi madre y ella dijo oír el llanto de un niño pero yo no escuchaba nada dos semanas más tarde mientras salía de mi guardia temprano por la mañana me di cuenta que me había olvidado un cuadernito donde anotaba cosas retrocedí con la moto un par de cuadras hasta el museo pasaron dos cosas primero mientras estaba volviendo con la moto saludé a un amigo al parar en un semáforo más tarde este amigo me iba a llamar para hacer algo y me diría ¿quién era el pibito que iba atrás en la moto con vos? le dije que se dejara de joder que no me iba a asustar con eso lo segundo fue que al llegar a mi casa quise anotar un par de cosas en el cuaderno al abrirlo encontré garabatos rayones y en una caligrafía infantil estaba escrita una palabra en italiano morte pensé que eso también era una joda que mis compañeros de trabajo me hacían yo sabía había muchos rumores que circulaban sobre un fantasma que le decían Luisito pero ¿qué quieren que les diga? yo era escéptico de a poquito ese fantasma me iba a dar más razones para creer en su existencia mi noche en el museo no era como esa película que es un cago de risa durante otra guardia nocturna me pasó a estar caminando y escuchar que sirvaban a mis espaldas una noche lo insulté y el gasparín ese de mierda se puso como loco cansado de escuchar risas y pasos grité pendejo malcriado dejame de romper las pelotas al rato no más fui al baño y la puerta casi se me cierra en la mano yo había dejado la linterna en mi oficina es una de esas largas al regresar no solo la encontré en el piso era pleno verano el ambiente bajaba la temperatura drásticamente no miento me salía vapor de la boca las luces de la oficina parpadeaban la linterna comenzó a girar como si fuese el juego de la botella susurros comenzaron a rodearme una tétrica voz que repetía una y otra vez la palabra eso hubiese sido suficiente para que me tomara el palo pero de verdad yo necesitaba el trabajo además no quería que en mis referencias se dijera que salía rajando por un supuesto fantasma las cámaras nunca captaban nada mucho menos mi teléfono celular innumerables cosas viví durante esa etapa una vez la silla se me corrió sola y fui detrás de contra el piso lo del baño fue tremendo escuché un llanto que hizo eco por todo el museo fui a inspeccionar los lamentos venían del interior del sanitario pero la puerta estaba trancada al acercarme escuché claramente como todos los grifos se abrían al mismo tiempo y las puertas de los baños se golpeaban al abrirse y cerrarse lo dejé estar nomás cuando terminó pude entrar pero tuve que ponerme a escurrir toda el agua otros dicen haberlo visto al menos yo solo lo vi de reojo decían haber visto a un niño de ropa antigua cara triste cabello negro se asomaba desde alguna esquina y luego volvía a esconderse antes de contar lo peor quiero mencionar algo con el dibujo que mencioné mientras estuvo en mi casa allí también sucedieron cosas paranormales cosas que se perdían y aparecían en otro lado muchos ruidos y golpes en las paredes arranqué y tiré esa hoja no sin antes tomarle una foto que es la que mando en este correo electrónico ahora sí lo peor y la experiencia que me hizo renunciar sumado a todo lo que vine contando imagínense como fue una noche en la que se cortó la luz casi me vuelvo loco el fantasma se vino con todos sus parientes era un carnaval diabólico de gritos risas lamentos pasos que corrían ruidos en el techo me acuerdo que me encerré en la oficina a todo esto mi linterna la encendí pocos segundos ya que alumbré una esquina y vi una mano blanca y decrépita apoyada contra una pared de a poco me sirvió encerrarme en mi pequeña oficina escuchaba pasos como si fuesen de una persona de gran tamaño no quise salir a la calle por si me veían iban a decir que abandonaba el puesto salí de la oficina literalmente sentí en la oscuridad como si hubiese muchísima gente a mi alrededor me empujaron me jalaron del pelo algo me mordió la pantorrilla todo esto que conté sucedió en apenas nueve minutos lo sé porque miré el reloj cuando regresó la corriente eléctrica pensé que el museo iba a estar patas para arriba pero estaba como siempre no más cuando terminó mi turno avisé que renunciaría nunca más volví a tener experiencias paranormales eso que hasta llegué a trabajar como sereno de cementerio pero lo vivido en el museo jamás se me fue de la cabeza fue por eso que años después me puse a investigar me enteré que el edificio donde estaba el museo fue una mansión de principios del siglo pasado después pasó a ser un orfanato donde se dice que hacían cosas muy feas con los niños desde abusos y torturas hasta probar medicaciones psiquiátricas con ellos un conocido me comentó sobre rumores de un chico hijo de inmigrantes que había quedado huérfano al morir sus padres en la fábrica donde trabajaban culpa de un accidente el niño fue llevado a ese lugar donde tuvo una temprana muerte unos dicen que por las cosas que le hicieron otros que vio lo que hacían con los chicos se escapó para denunciar pero lo atraparon por el camino lo volvieron a llevar y lo dejaron encerrado sin agua ni comida el pobre niño falleció de inanición igual no me sorprendería saber que hayan muerto muchos más otro de los rumores que me contaron es que el dueño de la mansión era un extranjero que captaba chicos de la calle y los encerraba en su sótano yo la verdad solo creo en lo que me tocó vivir esto que voy a contar ahora puede ser sugestión pero algunas personas a las que les envié la foto del garabato ese con la palabra muerte que en italiano significa muerte me dicen que luego de mirar el dibujo viven experiencias paranormales en sus casas ya sé que aquí no ven el dibujo y que es un programa de radio pero tal vez contarlo incita ¿no? veo difícil que los oyentes vean mi dibujo pero si lo hacen o si se lo imaginan espero no ser culpable si por las noches pueden oír el lamento del niño muerto esta historia es real hola soy Lucía les cuento que hace poco durmiendo con mis hijos de uno y tres añitos me despierto y veo una sombra que me mira con ojos brillantes me quedé paralizada no podía moverme me asusté por mis hijos soy de San Fernando abrazos genios saludos hola a todos quería contar esta historia no voy a decir mi nombre real pueden decirme Julieta hace unos años un día de verano mi vieja me dice si yo la estaba llamando a la madrugada yo le dije que no ella con cara de sorpresa y casi llorando me dijo que el día anterior a la madrugada una nena de blanco la estaba llamando le decía mamá y mi vieja le contestaba la nena solo se fue hacia el cuarto y desapareció lo curioso es que mi papá unos meses después a la misma hora de madrugada vio a una nena sentada en los sillones y luego desapareció esta historia es real Miriam estás en vivo por teléfono ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien, bienvenida te escuchamos gracias mirá mi historia es esta yo el año pasado fuimos al al norte yo soy del norte y fuimos al cementerio donde está mi viejo enterrado yo te había comentado esto hace un par de días que uno de mis hermanitos cuando tenía nueve años mi otro hermano de diez o once años le pegué un tiro en la cabeza supuestamente porque el arma estaba cargada lo dejó mi viejo y nunca se hizo justicia por esta muerte mi viejo quedó libre el cuchara quedó devorado y y eso nunca más se contó no se habló más se quedó muy tabú eso y porque mi viejo era medio pesado y todo eso y eso quedó ahí y como yo te había comentado eso después que yo te comenté empecé a notar muchas cosas fuimos esto fue antes que yo te conté el año pasado fuimos a donde él está enterrado que está mi hermanito de nueve y mi hermano que después murió a los treinta y un años el que supuestamente lo había matado y mi viejo y yo prendí unas velas y le fui a prenderle velas a los padres de mi papá a mis abuelos y quedó mi hija y mi hermana en la tumba de mi viejo y mi hija dice yo vi un perro que se sentó arriba de la tumba del abuelo un perro negro con la cabeza bien grande cuerpo chiquito y lo estaba viendo y desapareció de la nada y bueno después cuando yo te comenté eso yo lo soñé después de 18 años más o menos lo soñé a mi viejo que cerca del cementerio errado lo vi venir con varias personas y fui corriendo él también y nos abrazamos después cuando desperté empecé a ver claro me di cuenta que mi viejo ya estaba muerto mi hermano mi tío todos los que venían con él todos estaban muertos después que yo te comenté esto estábamos en el comedor con mi hija así de frente y por tras mío yo de reojo veo una sombra negra que se mete debajo de la mesa porque entonces estábamos casi robeando la mesa y me digo a mi hija vos viste lo que yo vi y me dice sí es como que salió de entre medio de tu pelo esa sombra negra me dice y se metió y se fue para allá para abajo de la mesa y eso fue cerca del mediodía y a la tarde hoy me siento en la puerta de mi casa y viene un colibrí volando no tengo flores nada viene un colibrí volando gira tres veces adelante mío casi rozándome el rostro y se va y yo quiero pensar que ese debe ser mi hermanito claro como esto viste que contamos nosotros y se entera mucha gente entonces relaciono a eso ¿me entiendes? claro y dos días antes de lo que pasó yo vivo en una casa de piso y escucho ladrar los perros corro la cortina y en la misma altura de mi ventana mi vieja que hace poquito murió ella era cuatro meses que murió ahí mi vieja pegó dijo malas palabras viste la pe de la madre que la pe en paz sí sí pero no había nadie eran como las tres y media de la mañana claro y mi vieja después que ella murió ella murió un día miércoles y mi hija lo sueña el viernes porque el jueves la enterramos y la soñó y mi vieja le dice mira hija le dice yo todas las noches te voy a ir comentando algo y vos andás anotando en un papel le dice cerrucho anotá cerrucho y anotá hoguera y después nunca más lo soñó claro y yo quiero relacionar todo esto con la muerte de mi hermano que quedó impugna y algo nos quiere decir es como la muerte de de Carlitos Junior que este chico debe querer decir algo a su a su hija yo pienso si está bien lo que planteas y es interesante Miriam te quiero mandar un abrazo grande gracias por estar con nosotros no gracias a vos por escucharnos y y poder desahogarnos también ¿entendés? bueno muchas gracias te mando un beso a vos chau 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 de Miriam y su relato la voy a saludar a ella que es medium y tarotista y es Fabiana Akin y está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? buen miércoles hola Héctor ¿qué tal? buen miércoles para todos para todos los oyentes acá estamos escuchando las historias que la verdad que te llegan al alma voy a tomar algo de lo que decía Miriam recién conectado a lo que veníamos hablando el lunes después del mano a mano que tuvimos el sábado con Antonella Menem y todo esto este denominador común de la gente fallecida que quiere dar algún mensaje ¿no? ahora te quiero preguntar a vos porque nos escucha mucha gente que perdió a un ser querido pero dentro de todo ese grupo de los que perdieron a un ser querido tenés aquellos que perdieron a un ser querido y estaba todo bien el vínculo cuando la persona murió pero otro grupo muy grande de gente que lamentablemente cuando murió su ser querido estaban o distanciados o peleados o en un impas y entonces nunca hubo en el plano físico reconciliación entonces yo te quiero preguntar a vos como para abrir la conversación esta noche decime la persona que se quedó atragantada con decirle algo a alguien que murió y que tiene ganas de reconciliarse contame si desde tu lugar de médium eso puede llevarse adelante si hay chance si hay que esperar que el desencarnado la persona que murió nos dé alguna señal le haga saber a la persona que se está acercando o si se lo puede ir a buscar porque yo lo que escucho mucho es gente que dice no sé te pongo un ejemplo murió mi madre estábamos peleados me arrepentí toda la vida no haberme reconciliado ella ahora murió y yo me quedé con una culpa terrible ¿qué puedo hacer? bueno te lo planteo a vos ¿qué se puede hacer en este ejemplo que te estoy poniendo Fabiana? mira estos casos que hay muchísimos de este ejemplo que vos me estás hablando hoy esta noche hay un montón y yo te digo desde mi lado como médium cuando por lo general te van a dar una señal si vos por ejemplo la persona que nos está escuchando le está pasando esto y quiere reconciliarse con ese ser querido porque no pudo partió y no pudo quedó algo inconcluso y siente el deseo lo más profundo de su alma poder decirle las últimas palabras aunque ya haya fallecido pero lo siente ¿qué significa? que el ser querido si que partió que falleció le está mandando una señal por eso esta persona está pensando y quiere hacer de vuelta ese reencuentro ¿esto se puede lograr? si se puede lograr claro que si hay un montón de estos casos que son tristes porque terminan muy mal hay gente que hay gente que se ha suicidado y lo digo con mucho respeto y que cuando parten con un suicidio dejaron cosas inconclusas y ese familiar ese ser querido ese ser amado que quedó acá en el plano físico quedó mal quedó mal porque hay cosas inconclusas entonces a través de la canalización se puede lograr todo esto se puede lograr nos podés compartir sin vulnerar el secreto de la identidad de las personas pero algún caso ejemplar que hayas vivido vos de alguien que se pudiera reconciliar con un muerto bueno hay un caso tengo muchos pero un caso muy puntual que bueno esta persona tenía una enfermedad terminal estaba estaba en pareja muchos años tenía hijos y bueno estaban haciendo esta persona estaba haciendo muchos tratamientos y era como que ella estaba cansada de luchar bueno se entregó la persona la compañera de este de este hombre porque es un hombre se va a trabajar cuando vuelve encuentra ¿sí? a su compañero de toda la vida que se había sacado su vida se había suicidado bueno fue algo terrible en el dormitorio fue una secuencia muy fuerte muy triste muy angustiosa pero ¿qué pasó? había quedado algo inconcluso él amaba a su familia ¿sí? tenían y lo tienen un hijo con una discapacidad que era un hijo muy muy especial pero especial desde el fondo del alma el hijo se daba cuenta que su papá iba a partir el hijo sabía que el padre partía bueno fue una historia es una historia muy triste muy real y es el día de hoy que constantemente le da señales y a través a través de la canalización pudieron cerrar muchas cosas no te puedo decir que el dolor siempre el dolor lo van a tener toda la vida pero fue una decisión de esta persona muy triste ellos les costó obviamente porque es algo terrible terrible la familia quedó muy mal pero pudieron cerrar una historia cerrar qué fue lo que pasó y dejarlo que eleve porque este ser querido de ellos no podía elevar porque estaba constantemente en ese dormitorio donde se quitó la vida y a través de las canalizaciones se pudo lograr un poco de paz y que esta persona elevara pero fue terrible fue terrible para mí también que fui que soy el canal porque uno es canal de alguna manera para mí también fue terrible porque a veces la gente no lo puede entender pero yo percibo te juro percibo todo el dolor en este caso de esta persona que se había suicidado porque no daba más se suicidó y yo yo lloraba y era una cosa una angustia terrible y les decía palabras puntuales a esta familia y ellos se quedaron con una paz que fue absoluta hoy por hoy gracias a Dios puedo decir están bien pudieron entender sí entender que no podían entender porque es algo tan difícil y están viviendo bueno mucho mucho más tranquilos que es lo que que es lo que uno se lleva que haya paz poder ayudar a la gente cuando están con estos problemas tan terribles claro oíme hay alguna diferencia te hago la última de hoy y la seguimos mañana hay alguna diferencia en la persona que muere de causa natural y la persona que se quita la vida sí hay una diferencia muy grande la persona que se quita la vida fue una terminación que tuvo pero se la quita y se la quita con una angustia con un dolor terrible y eso eso queda marcado al sacar al limpiar se puede dejar para que ellos puedan elevar pero si no lo haces es como que queda permanentemente esa angustia ese llanto en el lugar donde se quitan la vida y arrastra sin querer a toda la familia es terrible y hay una diferencia con la otra persona que tuvo que partir y que bueno que por lo general hay personas que pueden lograr que haya paz que pudieron lograr su vida pero también está el caso de las personas que no se quitaron la vida que fallecieron por causas que tuvieron que fallecer por alguna enfermedad o por lo que el universo dispuso y cuesta a veces cuesta poder aceptarlo y hay familiares que los mantienen como que no quieren que partan y eso también es otro tema para hablar porque quedan ahí y hay que dejarlos partir nunca nunca nos van a abandonar pero hay que dejarlos que puedan elevar que no es fácil no seguro mañana la seguimos como hacen para encontrarte a vos arroba kinf en instagram y donde más bueno mi canal de youtube fabiana kin oficial ahí se suscriben y hay un montón de material nuevo para que lo puedan compartir bueno fabi mañana nos vemos dale un beso grande un beso a los oyentes beso chau fabiana kin con nosotros en la noche paranormal che gracias porque hoy comimos pizza y empanadas gracias a tomaso aprovechá los super miércoles de tomaso que ofrece 20% de descuento en pizzas grandes seleccionadas están en más de 60 locales ubicados en amba pergamino neuquén rosario córdoba bariloche y san juan en los barrios cerrados de zona norte pedidos por whatsapp o entra a www.tomasopizzas.com.ar en instagram arroba tomasopizzas ok y este aplauso es para tomas bueno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los episodios yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis ahora arroba trasnoche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal héctor rosy en 115 la pop esta es la historia real de maldición del nudo marinero y la virgen decapitada en primera persona hasta el día en el que los gusanos devoren mis restos voy a estar maldito más de cuatro décadas que sigo intentando librarme de esto en vano nada funciona a veces solo deseo morir mi tragedia es la que sigue cuando no me estaba embarcando en uno y mil romances fugaces mi otra pasión era el mar casa fus el casanova me decían así me llamaban en el barco lo primero claro está por mi apellido poco me importaba realmente si la susodicha mujer estaba en pareja yo pensaba que uno es adulto y consciente de sus acciones bueno eso es lo que yo estaba por aprender una temporada a las pocas semanas del embarque un colega se acercó y me dijo casa fus tenga cuidado por códigos marineros no se dice quién es pero una de sus tantas amantes es la esposa de uno de los tripulantes de este barco yo conocía a la mayoría en el barco pero siempre había mucha gente nueva sinceramente me daba igual sabía cuidarme la espalda más de una vez algún cobarde quiso atacarme de ese modo me acuerdo bien fue un 2 de febrero yo había terminado de realizar mis tareas que ese día consistían en organizar el depósito regresé a mi camarote por la tarde ya tuve un negro presentimiento cuando vi la puerta entreabierta entré con premura mirando a todos lados esperando un ataque no había nadie mis objetos personales se hallaban en el lugar tampoco había agua o comida que alguien pudiese envenenar si hasta eso llega a pensar habrán sido días más tarde que lo descubrí tenía yo un gabinete de cuatro cajones que utilizaba para objetos personales el único vacío era el último el de abajo estaba ordenando mis pertenencias entonces se me ocurrió abrirlo y ahí lo vi había algo extrañísimo dentro del cajón una cuerda de alto grosor tenía un nudo al estilo marinero pero de extraña forma como si fuesen círculos uno dentro de otro más macabro fue ver eso que se hallaba en el interior entrelazado entre el nudo una estampita de estelamaris al revés y sin cabeza aquella santa es sagrada en el ambiente marítimo agarré aquello con las manos salí enojado y lo arrojé al mar más que molesto me tenía la intrusión en mi habitáculo privado pero quise dejarlo ahí no pregunté nada hasta llegué a pensar que era una broma cuando uno tiene años de barco puede diferenciar todas las etapas de una tempestad marítima el movimiento de aguas empieza de a poco de manera cautelosa uno va viendo toda esa evolución bueno eso sentía yo que algo estaba viniendo primero eran sensaciones corporales incomodidad acidez estomacal nervios la siguiente etapa empezó una noche me despertó un resplandor como si alguien hubiese puesto una linterna en mi cara de golpe me froté los ojos había algo pero tardé unos segundos en verlo claramente la santa decapitada yacía a los pies de mi cama extendía uno de sus brazos al frente alrededor del antebrazo se enroscaba como serpiente una cuerda de la mano pendía aquel nudo marinero ardiendo en llamas poco me acuerdo después de eso cuando me calmé estaba en la enfermería en una camilla siendo medicado por intravenosa me contaron luego que me puse a gritar en plena madrugada que corría y golpeaba todas las puertas mi enfermedad fue de mal en peor no miento si digo que habré bajado 10 kilos en un mes llegaron a pensar que era un virus me aislaron por precaución aquellos días fueron terribles la mayor parte del día la pasaba en cama por las noches me ataba una sábana alrededor de los ojos es que la santa aparecía de manera constante antes de tocar tierra tuve una terrible pesadilla caminaba yo la cubierta del barco pero estaba oscuro había neblina el mar se agitaba furioso salpicando agua helada en mis pies descalzos entonces escuché ruidos seres oscuros y de ojos brillantes trepaban por la cubierta eran tres que me rodearon con sus frías manos me desperté gritando poco después creí sentir alivio cuando desembarqué mi estado fue mejorando un poco la santa dejó de aparecer pensé que era cosa del barco no más al recuperar fuerzas volví a la vida de antes eso sí por las dudas preguntaba si la susodicha era casada pensé que todo iba a quedar en una anécdota una de mis amantes terminó embarazada no era la primera vez ya en el pasado obligué a una a realizarse un aborto pero ahora hasta yo creía haber aprendido una lección decidí sentar cabeza tener aquel hijo dejé los amoríos fueron los meses más tranquilos de mi vida hasta les diría que me olvidé de aquel extraño maleficio pero llegado el séptimo mes nuevamente comencé a tener aquellas horripilantes visiones solamente yo podía ver a esa figura decapitada me temía algo siniestro una mañana mi pareja comenzó a sentirse mal corrimos al hospital los estudios indicaron que la criatura había fallecido por asfixia al ahorcarse con el cordón umbilical no mucho después de eso totalmente destrozada la mujer que era mi pareja se suicidó mediante ahorcamiento la maldición seguía presente todo rondaba alrededor de nudos yo mismo intenté colgarme dos veces pero en ambas ocasiones se rompió la soga eso no me iba a dejar librarme tal fácilmente fui a más de uno de esos chamanes o curanderos todos me decían lo mismo que fuera y pidiera perdón a esa persona que me maldijo hice averiguaciones pude enterarme quién era el tipo y que bar frecuentaba a esta persona pero hice las cosas mal muy mal tan desesperado estaba que me puse borracho al momento de llegar el tipo yo no hilaba palabras coherentes pero él me reconoció iniciamos una pelea él decía que yo le había arruinado la vida y su matrimonio que merecía todo lo que me pasaba en un momento dado sacó una navaja me dio una puntada en el costado no sé cómo saqué fuerzas pero logré quitarle su arma y lo apuñalé varias veces hasta la muerte me quedé ahí junto al cuerpo bañado en un charco de sangre hasta que vino la policía caratularon el hecho como una emoción violenta me dieron cuatro años y medio durante todo ese tiempo no volvió a pasar nada realmente creí que todo había terminado con la muerte de ese que me maldijo salí una vez más quise portarme bien dejé esa vida promiscua me puse en una linda relación me casé hasta que no vi que sacaban a mi primer hijo del vientre de su madre no estuve tranquilo cuando vino el segundo años más tarde me pasó lo mismo como si muy en mi interior supiese que nada había terminado por algo es que me pongo a contar todas estas cosas de hace más de 30 años vaya uno a saber qué mecanismo tiene el lado oscuro como carajos funcionan las maldiciones juro que pasó un montón de tiempo mi nene mayor tenía 12 años y el otro 9 fue la noche justo antes de iniciar un viaje familiar allí volví a ver a esa versión diabólica de Estela Maris sosteniendo la cuerda en llamas puse alguna tonta excusa que me dolía el estómago cancelé aquel viaje pensando que nos íbamos a matar por la ruta pero se me suscitó un temor por el bien de mi familia me interné en un sanatorio mental ellos me vieron deprimido dejé de comer no me levantaba de la cama los doctores dijeron que era algún estrés tardío por los traumas del asesinato y la cárcel ahora sigo aquí esperando ponerme mejor para ver a mi familia sé que ellos me están esperando pero temo que la maldición les haga daño me parte el alma de verdad lo que acaban de escuchar me parte el alma me parte el alma cuando el paciente repite una y otra vez que espera volver a ver a su familia él mismo fue quien los ahorcó a todos utilizando una cuerda a su esposa y los dos chicos como doctor yo podría tomar este relato como delirio de otro pobre enfermo mental pero saben una cosa hay algo que me inquieta sobremanera la primera vez que me contó sus vivencias fue durante su estancia en la cárcel ahí recuerdo claramente y tengo anotado que durante esas pesadillas en el barco él relató algo distinto a la última vez que volvió a contarlo todo y que fue lo que acabo yo de transmitirles a ustedes en forma de historia aquí dijo ver sombras pero claramente la primera vez que lo contó me dijo que los seres de la pesadilla eran dos niños y una mujer como si aquello fuese un oscuro presagio tengo décadas tratando problemas mentales pero me siento yo inmerso en la locura tratando de comprender esta historia la terrible maldición del nudo marinero y la virgen decapitada esta historia es real 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop hola Héctor quiero decir que la envidia es un sentimiento normal es un trabajo personal de aprendizaje el que la siente tiene que trabajar en ello para no manifestar en otras personas las frustraciones si sos una persona de bien tenés que trabajar tu autoestima quererte trabajar ahí les mando un beso grande aguante la pop soy Florencia de Marlo tengo malas rachas como todos hay que aprender a fortalecerse y agradecer buenas noches como va mi nombre es Ariel bueno quería contar una historia resulta que mi hijo Lucas cuando tenía 5 años se quedaba siempre despierto de noche entonces una de esas tantas noches le pasó algo yo pongo música un día de día un domingo pongo música y él ve el CD que yo elijo entonces me dice papi yo a ese hombre lo conozco me dice el que está en el CD y le digo yo ah si lo conoces le digo donde lo viste lo vi le dice en la puerta de tu dormitorio le digo cual de los dos al cantante o el que está atrás había sido que el CD que yo estaba poniendo era el de los pibes chorro y cuando había sacado el CD el de los pibes chorro tenía San de la Muerte atrás entonces le digo vos viste a ese hombre que está con la guadaña si a ese hombre vi en la puerta de tu dormitorio y que te dijo le digo me dijo anda a dormir que tu papá está cansado y yo pegué la vuelta y me fui papá bueno esa es mi historia para paranormal que mi hijo me contó viví al aire una nueva hora en 115 son las 11 de la noche estás en la pop estás escuchando la noche paranormal estás en 115 la pop hola Héctor buenas noches Cristian de la Luz bueno como te comenté en mi casa había pasado muchas cosas de fantasmas muchísimas he visto de todo en la calle también bueno ahora estoy en la agencia durmiendo anoche me movieron el colchón como si hubiera alguien al lado mío acostado el perro duerme adelante y yo duermo atrás y más de una vez me pasó como que me pisaba en el colchón bueno cuando pasa eso yo rezo mucho y a veces quiere ganar el mal y le refuerzo al rezo y por suerte a veces pasa rápido y a veces no hola Héctor buenas noches te hablo acá Esteban de zona sur el otro día estaban comentando sobre los animales que te aparecen de la nada y que te cuidan bueno a mí me pasó más o menos en el 2018 laburando de la aplicación hago un viaje allá en Esteban Chiverría y en ese momento no estaban haciendo la ruta camina de cintura entonces dejo el pasajero y quiero volver a salir a la ruta de vuelta y meto por la calle que era barro y me encajo me encajo mal en medio de una zanja en lleno de barro donde había máquinas de excavar igualmente que yo no vi entonces me quedé estuve pasando como 40 minutos esperando que ahí tratando de sacarlo lleno de barro me metí abajo buscando alambre fierro soga tratando de sacarlo me metí de todo bajo la rueda pero nada me puse a bueno así que nada me resigné a quedarme y era 2 y media 3 de la mañana frío lluvia lleno de barro mal no es cuestión que de la nada se me parece un perro y bueno acá viene un perro y viene el dueño me roba o estaba regaladísimo bueno nada cuestión que el perro apareció de la nada se le había alargado llover me meto dentro del auto el perro me mira y lo mira y me dice y bueno digo bueno metiste dentro igual el perro se metió conmigo los 2 lleno de barro a esperar bueno que sea el día y que alguno de la hora el otro día a las 7 de la mañana que me ayuda a sacar el auto bueno conté que pasamos la noche adentro del auto el perro yo y quedamos ahí hasta que bueno apareció alguien la hora y yo decía de donde apareció este perro de donde apareció y no hay nada medio vecino hay una casa cercana no hay nada porque encima todo escampado estaba una cuadra y dos casi tres cuadras de la ruta y no hay nada hasta el momento porque estaba haciendo la ruta y nada cuestión que me quedé ahí no tenía otra forma de quedarme el perro se me quedó en el lado haciendo el lado yo decía la llamo a mi señora le digo no sabe lo que pasó me dice hay un perro de la nada que me está acompañando yo ando apareció bueno capaz que es un ángel me dice que es tranquilo que está cuidando bueno como saben que pasó llegaron los obreros me ayudaron a sacarlo yo buscando el perro porque me lo quería llegar a mi casa o sea que me cuidó y no apareció más el perro desapareció lo buscaba por todos lados después sacando el auto ya el auto en marcha buscando el perro buscando el perro no lo encontré en ningún lado dice que los sobriónicos no acá nosotros te encontramos solo me dice acá o sea dentro del auto no había ningún perro me dice así que nada esa es mi historia y te escucho más o menos del 2016 más o menos gracias doctor buenas noches soy Kevin reciente de Noken hace rato no hay una historia pero bueno me acordé de algo que me pasó hace años y quería nuevamente contar una historia esto pasó cuando tenía 9, 8 años por ahí 8, 9 años yo estaba solo en mi casa no había absolutamente nadie eran las 12, 12 y media estaba jugando la play escucho que dicen mi nombre yo dicen Kevin nítidamente afuera de mi casa y justo hay unos nenitos jugando pienso que le gritaron a un nenito que se llamaba Kevin también vuelvo al sillón le pongo a jugar nuevamente a la play y 15, 20 minutos después vuelvo a escuchar el mismo grito pero un poquito más fuerte me voy a fijar afuera no hay nadie digo bueno se fue le gritaron que se yo volví a jugar y a la tercera escucho que le gritan el nombre que gritan mi nombre pero en la habitación de arriba en la habitación de mis viejos miré por las escaleras y lo primero que veo es caer el bebote de mi hermana un bebote que era de tela y con unos brazos de plástico piernas de plástico cabeza de plástico veo caer por la escalera al ver caer eso me paralizo completamente y mi primer instinto fue agarrar un cuchillo carnicero que teníamos ahí y quedarme sentado mirando al bebote hasta que llegaron mis viejos fueron las 2, 3 horas más agonizantes que pude haber pasado porque nos llegaron hasta las creo que 2, 3 de la madrugada estaban donde unos amigos pero bueno como es estilo tengo muchísimas más historias para contar la verdad que ahora mismo te estoy escuchando me encanta la historia de Ciudad hace ya 1 o 2 meses y me fascina todo un abrazo un saludo a todos y muchas gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 en la noche paranormal en la noche paranormal es momento de cine de series de saber que se estrena pero para eso la voz autorizada de cindia barros ortiz bienvenida cindy hola mona buenas noches muy buenas noches contame si hay propuestas interesantes atrapantes porque del otro lado tu público y nuestro público de la pop está bueno super curioso de ver cuáles son los estrenos de la semana y hay mucho para contar se estrenó una película en cine y es de industria argentina muy bien me encanta siempre acá en la noche paranormal nos gusta traer estas propuestas de cine argentino porque hay que darle la posibilidad a lo que es el terror que es un género que no se explota tanto en nuestro país así que arrancamos comenzamos con juego de brujas juego de brujas esta película es del director Fabián Forte y tiene como protagonista a Lourdes Mancilla ella es una actriz muy jovencita tiene apenas 23 años y tuvo un rol protagónico en Atav la novela hacía de la hermana de la China Suárez muy bien re bien y ahora se le dio la posibilidad de saltar a la pantalla grande con este film y va a ser de Mara esta joven actriz ella es una chica que se encuentra en plena búsqueda de su camino personal y también espiritualmente se ve atraída por el esoterismo y ella comienza a indagar sobre este amplio universo del ocultismo se ve muy pero muy atraída y algo ocurre un giro muy rotundo en la trama que la obliga a conectar de lleno con el mundo espiritual con su mundo espiritual pero también con el exterior no con el de otros así que ella se va a dirigir a una casa muy sombría muy densa una atmósfera casi irrespirable y va a pasar una noche en este lugar el tiempo suficiente mona para incorporar secretos esotéricos y claves para manejar la brujería va a ser ayudada no va a estar sola en esta historia con el objetivo de enfrentar al maligno y evitar la muerte de alguien importante y hasta acá cuento porque es muy atrapante esta historia y además tiene como este vínculo entre los universos virtuales sobrenaturales y también reales es como que se da una historia donde no vas a entender como espectador qué es lo real y qué no lo es esos son claves para esta película que tiene una duración de una hora y veinte de magia y terror mona bien y bastante dinámica una hora y veinte está muy bien si está muy bien y además tiene una puesta en escena muy impresionante el vestuario también la escenografía llevó bastante la filmación y se hizo en dos locaciones dos casas distintas para poder mostrar el mundo externo y el mundo interior que sería la parte de lo sobrenatural y lo virtual así que los escenarios son muy parecidos pero a su vez como que hay mucho juego en lo que es la ciencia ficción y es muy atrapante esta historia y hay tres cosas que esta película dice que hay que saber para aprender a ser una buena bruja a ver no la sé yo y creo que vos tampoco hay que ver la película como me dejas sin ti pensando si juego de brujas en el cine muy bien la segunda propuesta la segunda propuesta es para ver Netflix y es una serie británica llamada Black Mirror esta ya ascendió a los primeros puestos es la sexta temporada fue creada fue creada en el 2011 por Charlie Broker y pertenece al subgénero cyberpunk pero también encaja dentro del drama la ciencia ficción y el suspenso y en esta temporada y por eso yo la tomo para traerla y proponerla en la noche paranormal también en el terror mona muy bien yo estoy viendo pero recién las primeras temporadas bueno te habrás enterado entonces que en el reparto está Salma Hayek si la vi imponente si imponente Aaron Paul también de Breaking Bad es en la última temporada tiene una participación George Harnett también en 30 hay una película muy buena de él 30 días de noche que es de terror también él también es una de las figuras invitadas en esta nueva temporada y para quienes no vieron nunca Black Mirror vamos a poner un poquito en contexto de las anteriores primero que son historias que son autoconclusivas terminan en cada capítulo exactamente segundo es que son realidades distópicas con muchos casos muchos de ellos son futuristas donde la tecnología choca con la cualidad humana entonces vamos a ver escenarios aterradores de lo que podría llegar a ser nuestro futuro si la tecnología se incorporara por ejemplo a nuestro cuerpo y siempre te pone a debate porque por ejemplo el primer capítulo que veo secuestran a una princesa creo que es y lo hacen al gobernador que tenga sexo con un cerdo y si no lo hacen no la liberan tienen realidades que te ponen a debate a qué harías si estuvieras de un lado del otro lo haces pero si no lo haces matan a esta persona que es importante por supuesto y que tu vida depende de tu decisión exactamente es como una serie muy controversial muy controversial y en esta temporada bueno ese es el contexto de lo que fuimos viendo a lo largo de las anteriores y en esta nueva Black Mirror cambia la fórmula ahí está y acá hay algunos detractores los fans muy fans como siempre se hablaba de las realidades distópicas de estos futuros que podríamos llegar a vivir con estas realidades tan crudas no les gustan mucho pero acá los amantes de lo paranormal nos encantan como anillo al dedo así que los primeros capítulos vamos a ver de esta nueva temporada la número 6 son 5 en total y en su mayoría tienen cuentos siniestros de terror clásico y vamos a ver historias yo los voy a hablar como de grandes rangos licántropos sangre asesinatos gore y hay una historia que es la única que voy a tocar es la de un demonio que promueve la llegada del apocalipsis ese es uno de los temas planteados en esta temporada en uno de los temas sí exactamente así que son 5 episodios que se disfrutan como películas independientes de terror espeluznantes que te dejan siempre pensando como bien decías vos y por otro lado bueno ya me empezaron a escribir porque algunos viste que ya se adelantan y los ven antes de que nosotros traigamos aquí a la noche paranormal y me dice me quedé así me mandan un esmoticón con la boca muy abierta porque se quedan muy sorprendidos de lo maravilloso de la ficción y lo aterradoras que son estas realidades propuestas fantástico Black Mirror en estas últimas temporadas y ya que estás desde la primera si vas viendo diversas situaciones situaciones y como dice sin ves todo un capítulo y ya desencadena fin de esa historia y arranca una nueva que nada que ver con la anterior nada que ver y están muy buenas le damos de 5 le damos 5 bien contado bien vamos a pasar ahora a Star Plus nos vamos a esta plataforma con un film llamado El Estrangulador de Boston esta es una película dirigida por Matt Ruskin coproducida por Ridley Scott y protagonizada por Carrie Coon y Keira Knightley ella es la actriz de Piratas del Caribe es una diosa es una diosa actúa divino divino espectacular su actuación y su interpretación en esta película y en las tantas que ha hecho y en esta interpreta a una reportera de la vida real porque este es un hecho existió claro yo te iba a decir existió este estripador exactamente y su nombre es Loretta McLaughlin y trabaja para el periódico sensacionalista Record American de Boston y junto a su colega Jean Cole comenzarán a escribir y a seguir una historia acerca de un asesino de mujeres la historia se va a situar en el año 1962 en Massachusetts y acá es cuando aparece una primera mujer asesinada estrangulada la policía no tiene pistas no hay nada que conduzca hacia algún lugar y lo mismo la prensa están todos muy preocupados pero cuando creen que esa muerte fue la única estos asesinatos continúan y siguen un mismo patrón así que estas dos mujeres estas dos periodistas van a meterse de lleno en esta investigación en una época mona que para las mujeres dentro de lo que es la comunicación y el periodismo era muy difícil así que van a atravesar un camino muy duro muy crudo y el de ocupar un rol tan peligroso de exponerse a la búsqueda de un asesino también y de escribir y firmar las notas con su nombre es una historia que está muy interesante que quiero remarcar lo siguiente porque en el año 1968 ya salió una primera adaptación de esta historia del estrangulador de Boston que era desde una visión pero desde de un agente que investigaba esto es lo particular de este film nuevo de este año porque la visión es desde Loretta desde la periodista real que lo vivieron en este momento exactamente porque ellas y esto es lo novedoso porque ellas tuvieron mucho que ver en la resolución de este caso así que para los que son fans de las historias viste que hay muchos les gustan mucho las historias de asesinos de este hombre que se llamaba Albert de Salvo mi consejo es que no vean nada si es la primera vez que escuchan este nombre anda directamente a ver esta película de este asesino de mujeres que las mataba a sangre fría basada en hechos reales y contado con Loretta que formó parte de la investigación y resolución exactamente como dice Sinti guau guau que propuestas las de esta noche sin no sé con cual quedarme están muy buenas todas muy aconsejables bueno hay tiempo para verlas hay tiempo hay tiempo más ahora que hace frío uno tiene ganas de quedarse no solamente a escuchar La Noche Paranormal sino cuando viene un sábado que no está La Noche Paranormal aunque hay gente que la escucha por YouTube o por Spotify a Héctor se mira una peliculita sí, exacto vamos con eso ¿tenemos cortos? sí, tenemos y voy a mandarle un saludo a Magali Sánchez ella no nos recomendó un título nuevo sino que recordó uno que ya habíamos recomendado pero hace mucho tiempo mucho tiempo sí, y se llama El Otro Lado de la Caja para ver en YouTube lo menciono nada más como un título que tienen que ver si es la primera vez que escuchas este título si recién estás escuchando por primera vez La Noche Paranormal anda este título en YouTube y este corto le mandamos besos a Magali me llevó a otro bien sí, y esta es la propuesta novedosa de hoy que es un cortometraje llamado Don't Pick No Mires del año 2020 del director Julian Terry también para ver en YouTube y dura 6 minutos casi 7 nos sumerge en un clima paranormal Mona desde el inicio esta historia porque vamos a ver a una chica en su cuarto en su cama con la luz casi en penumbras con apenas una luz muy bajita jugando a un videojuego la situación que parece algo muy tranquilo muy sereno de esparcimiento se convierte en una terrorífica situación cuando algo quiere traspasar la pantalla de esto va esta premisa de esta corta historia y un videojuego que es un juego que propone una realidad alternativa como muy parecida a la nuestra así que es muy terrible tiene un final espeluznante yo confieso que salté en el final de esta historia ah pero si te sorprendía vos que tenés tanta cancha te juro que son de esas historias que yo digo bueno me hubiera gustado saber como terminaba que me lo advierta alguien pero vayan preparados y por otro lado estén muy atentos porque luego de los subtítulos hay un segundo final miren todo miren todo todo hasta el final final que decís ya terminó no sigue los títulos y sigue un poquito más exacto muy bien para los que te quieren recomendar escribir comentarte que les pareció la peli la serie lo que estén buscando que siempre viene bien una sugerencia tuya como te siguen las redes me siguen como arroba cintiabarrosortiz estoy en instagram en tiktok estuve haciendo este fin de semana también resúmenes de lo que dejamos acá y proponemos muy cortito contadas las cuatro historias muy chiquitito así que ahí tienen también resúmenes porque a veces se olvidan los nombres y buscan a ver que pusiste gracias y hasta la próxima muchas gracias mona no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop hola Héctor buenas noches si mi nombre es Silvio Germán Acuña bueno mi padre fallece y sueño al otro a los dos días en la ventana aparece como que me está despertando y me dice por mi nombre mi primer nombre como me llaman todos después no era él no era mi mamá era una voz que escuché y un bulto negro que se vio después me voy caminando hacia mi trabajo hago 15 cuadras y lo sentí que me hablaba y como que estaba atrás mío a mis espaldas se sentía como una persona atrás mío y la voz como que la tenía en mis oídos ¿qué me pasó? hola Héctor buenas noches hace unos días que quiero quiero contarte esto que me pasó al final de la pandemia yo manejaba un taxi y transitaba a las 2 o 3 de la mañana sin nadie en la calle y me disponía a volver a mi hogar bueno al momento que pasé por uno de los laterales del cementerio de la Chacarita ese sector que está pegado a las vías no recuerdo la línea es Federico Lacroze pero no se denomina así bueno iba manejando de noche es muy oscuro hay luz pero es tenue o están muy muy distantes las farolas y bueno de golpe veo en una parada de colectivo una chica que tenía como una calza clara no sé si era blanca o celeste claro o crema no recuerdo no era muy claro el color si tenía como una remera larga manga larga de color blanco y bueno la observo en el medio de la noche sobresalía y cuando me estoy acercando veo que la chica empieza a correr hacia la calle en sentido a mí y claro saco la piedra acelerador voy tocando el freno y la tengo la tengo ya como para chocarla entonces doblo y freno y el auto se me cruza y lo que yo vi fue se me ponen los vellos de punta me traspasa o sea es como que sube al auto traspasa el parabrisa y pasa el auto y miro hacia atrás y no vi nadie o sea como que traspasó el auto y desapareció me quedé helado 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 fue una fue una experiencia muy muy traumática tuve varios días sin salir de mi casa con eso te digo todo bueno muy bueno el programa Héctor hola mi nombre es Karina soy de Capital y bueno tuve una experiencia bastante traumática porque estaba durmiendo y abro los ojos y de repente veo que en la puerta de mi habitación estaba parada y entrando la muerte así tal cual con su capucha todo negro no le veía la cara se me puso al lado mío me abrazó y yo sentía que de mi pecho salía una luz blanca y se metía dentro de esa figura que no me gustaron verla yo quedé totalmente paralizada y no podía moverme no podía hablar no podía nada y sentía un dolor súper fuerte en el pecho que me iba como yendo bueno en eso suena el teléfono me despierto abro los ojos y estaba en la misma posición de la que supuestamente era un sueño pero no yo estoy segura que no no era un sueño porque yo me veía aparte como si fuera de arriba no sé una sensación de extraña bueno y de ahí en más ya no puedo dormir con la luz apagada tengo que dejar algo o la tele o la luz del baño algo tengo que dejar encendido y nada un par de personas yo pregunté y me dijeron como que me había venido a buscar pero como que le interrumpieron bueno acá estoy todavía así que bueno les mando un saludo y muchas gracias mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de la tempestad en primera persona 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 me llamo Raúl soy del interior de la provincia de Santa Fe tengo setenta años pero tan solo hace una década me enteré de la sombra que nos viene persiguiendo hace generaciones mi familia es numerosa prudente pero también reservada yo voy a contar las experiencias que recuerdo pero con el paso de los años fui pensando que muchas tragedias o muertes pudieron haberse ocultado al menos lo primero que yo registro pasó a mis diecisiete años era un día sábado para la noche se estaba preparando un baile en el pueblo mi primo y yo estábamos ansiosos por ir teníamos en la mira a dos pibas muy lindas por la siesta el cielo se puso gris más que eso parecía el fin del mundo mi primo estaba en mi casa nos pusimos a cerrar todas las ventanas porque el viento era tremendo justo cuando nos dimos cuenta que faltaba un ventanal una ráfaga de viento pasó con violencia tirando una mesa y una imagen de la Virgen María tuvimos que ver en aquello una señal pero lamentablemente no lo hicimos para las siete de la tarde la tormenta había cesado tuvimos suerte con las chicas estuvimos ahí hasta que nos dijeron que podíamos ir a otro lugar para más intimidad fuimos hasta una chacra que estaba al costado del baile el lugar parecía como abandonado no pensamos que fuese a ver a alguien pero no habíamos ni arrancado a los besos cuando una voz nos alertó así que ustedes son los pillos que me andan robando era un señor obeso con olor a vino quisimos decirle que no éramos nosotros pero el loco peló una pistola y comenzó a los tiros agarramos a las chicas y rajamos corrimos como alma que lleva al diablo por el camino mi primo me dijo que sentía algo tibio en la espalda revisé tenía sangre brotando del costado cuando llegó la ayuda mi primo ya estaba desmayado y jamás volvió a despertar diría que me sirve de consuelo que el asesino fue preso pero todo lo que pasó después no puede darme ningún consuelo un año más tarde estábamos festejando el cumpleaños de mi tío él vivía con mi abuela y cuidaba de ella ya que estaba muy enferma justo aquella noche estaba muy mal y no pudo levantarse de la cama de nuevo una tormenta nosotros teníamos lugar para quedarnos allí a dormir así que no nos preocupamos estábamos en la planta baja comiendo ensalada de frutas de lo más tranquilos hasta que los gritos de la abuela nos hicieron saltar de la silla ya mientras íbamos subiendo podían oírse las persianas de su pieza era obvio que se habían abierto por la tormenta pero no nos imaginábamos lo que íbamos a encontrar al llegar a su cuarto mi querida abuela estaba envuelta en llamas al parecer había prendido una vela a su santo la ventana se abrió el vendaval tumbó la mesa la vela salió volando cayó en su acolchado y en segundos la pobre estuvo al rojo vivo rápidamente pudimos sofocar las llamas vino una ambulancia pero mi abuelita llegó sin vida al hospital lo peor de todo fue que nosotros no podíamos salir de la casa aquella muerte fue tan extraña tan fuera de toda lógica que llegaron a pensar que éramos cómplices de homicidio creímos que nada podía ponerse peor entonces mientras nos seguían interrogando mi tío pidió permiso para ir al baño pasaron los minutos y no salía un policía fue a revisar y pronto comenzó con alaridos Gómez pedí una ambulancia que no se acerque la familia por favor al parecer mi tío sintió culpa por haberle prendido una vela a mi abuela y se cortó las venas con una hoja de afeitar podría estar horas contando anécdotas de este estilo pero voy a saltar a la más escalofriante y dolorosa fue en 1983 en ese entonces yo ya no vivía en Santa Fe estaba estudiando en Buenos Aires a ver quiero explicarme bien podrían pasar hasta 5 años sin tragedia alguna pero eso no quitaba que en cada lluvia se me acelerara el pulso finalmente durante una madrugada de ese año ocurrió algo estando en la pensión yo podía oír el viento las ramas crujían y los rayos se veían tras mi ventana me desperté al darme cuenta que había un sonido que no era del exterior había algo en mi cuarto primero escuché pasos caminando de un lado al otro del cuarto después un álgido lamento como el de un perro moribundo aquello duró toda la noche yo me dediqué a cerrar los ojos al amanecer escuché golpes me di cuenta que llamaban a mi puerta Raúl despiértese es urgente era uno de mis compañeros con gesto de amargura me dijo que debía atender al teléfono al otro lado de la línea estaba un oficial santafesino con mucho tacto y frialdad me informó que mis padres habían fallecido en las terribles inundaciones hay situaciones por las cuales me culpo en 1990 yo estaba por casarme hubo tormentas desde la mañana a la tarde el casamiento era a las 20 yo pedí posponer todo pero nadie me entendió yo solo quería pasarlo a semanas posteriores pero mi suegro me dijo que era un cobarde sin pensarlo dos veces subió su hija al auto y se la llevó de nuevo a la plata donde vivían mientras eso pasaba yo pedía consuelo al sacerdote estábamos en su oficina mientras él guardaba las cosas de la misa justo estaba con un sagrario en la mano cuando vi que el pulso comenzaba a temblarle miró hacia arriba yo seguí su mirada vimos una sombra negra revoloteando por el techo mi hijo a usted lo sigue algo muy malo muy malo nada más decir esto escuchamos pasos acelerados dentro de la iglesia salimos a ver era una vecina me avisaba que mi novia y su familia habían volcado con el auto en la ruta supongo que a más miembros de mi familia les pasaron cosas pero yo creo que es muy difícil aceptar que uno está maldito tengo parientes que han muerto de causas tan absurdas como el ligero mordijo de un conejo eso sí pude detectar que aquellos sucesos siempre estaban del lado paterno además de que no siempre todo estuvo relacionado con la muerte tengo parientes que lo perdieron todo de la noche a la mañana o por ejemplo mi padrino al que una tormenta lo encontró mientras andaba en auto y atropelló por accidente a un chico en bicicleta se comió cinco años de cárcel como dije al comienzo fue hasta hace una década que pude encontrar la causa de todo mi abuelo era el hijo número ocho imagínense lo que tuve que indagar hasta que alguien supo algo una señora que cuidó a uno de sus hermanos que falleció a los noventa dijo que él antes de morir les reveló algo a principios de siglo o un poco antes el bisabuelo estaba metido en deudas con un usurero este tipo malvado amenazó con quemar su casa si no pagaba la deuda un amigo de tragos le dijo al deudor que había un fallecido reciente que fue enterrado con valiosas joyas una noche tormentosa fueron al cementerio eran tantas joyas que se llenaba una bolsa hicieron aquella barbaridad de profanar una sepultura todo estaba saliendo perfecto hasta que escucharon los disparos del guardia corrieron bajo la lluvia y entre el lodo el amigo tropezó cayendo en una tumba abierta el deudor cobarde no quiso ayudarle la tierra se desmoronó y el pobre tipo murió sepultado vivo pagó pagó sus deudas pero la casa se terminó quemando igual una noche en el que él estaba de viaje un rayo impactó en la vivienda de madera acabando con la vida de su primera esposa y sus dos hijas lo que se me dijo es que vaya y pida perdón al lugar de los restos hoy en día hay una plaza en ese lugar supongo que los transeúntes habrán pensado cualquier cosa al ver un viejo arrodillarse y rezar en medio de una plaza intenté convencer a mis parientes pero me toman por loco desde que pedí perdón pude dormir tranquilo durante las noches de lluvia por primera vez en muchos años ya no escucho lamentos ni veo sombras revoloteando no sé los demás pero puedo asegurarles que si muero va a ser de viejo no más y no por la maldición de la tempestad esta historia es real esta es la historia real de la casa de la bruja de flores en primera persona de entrada quiero dejar bien en claro que no voy a dar la dirección del lugar que ocupa esta historia me crié en flores toda la vida tengo 50 años y la casona que ya debe ser de principios de siglo o antes yo nunca le di pelota siempre pasaba por ahí con mi bicicleta cuando iba al almacén recién cuando un amigo me dijo que estaba abandonada y que allí vivía una bruja fue que comencé a prestarle atención un domingo bajé la velocidad para ver mejor vi una sombra pasar por detrás de una de las ventanas creo yo que el primer hecho significativo pasó cuando cumplí los 10 años pasaba caminando porque iba a jugar a la pelota no muy lejos de ahí juro que vi la reja abierta entré la puerta estaba sin tranca había un olor impresionante por el abandono muebles no había solo telarañas y mucha mugre un segundo piso pero no me animé a subir salí de ahí fui a la cancha mis amigos no estaban no entendí qué pasaba un vecino vino corriendo también detrás suyo venía una señora aquí está uno de los niños ella gritó me preguntó si yo también subí con los otros estaba confundido sentí pánico entonces más calmado el vecino me dijo los chicos subieron a una camioneta que no es de nadie del barrio pensamos que estabas con ellos a un amigo lo encontraron en un descampado los demás fueron rescatados meses más tarde de las guerras de unos hijos de remil yo no lo conté a nadie pero sentí que algo en esa casa me salvó la vida las siguientes veces que pasé la reja estaba con candado recién me animé a entrar de nuevo una vez que tenía 16 años estaba con unos amigos que habían conseguido algo para fumar pero no sabíamos dónde ir yo dije que conocía un lugar otro lo reconoció y dijo bueno vamos a fumar a la casa de la bruja saltamos la reja entramos por la puerta principal ellos quisieron ir al segundo piso yo sentía que no debíamos ir ahí pero insistieron la escalera de esa es como en forma de caracol muy antigua mis amigos estaban en otra yo miraba para todos lados muy asustado uno dijo por esas ventanas gigantes se ve todo el barrio mirá gordo de acá veo a tu pendeja con otro entramos a un cuarto nos sentamos a fumar y tomar birra se hizo la tarde el sol comenzó a caer la oscuridad ya daba sombras poco amistosas en la casa también oíamos ruidos que no sabíamos que eran era una casa de esas tan viejas que la madera del piso parecía el chillido de una anciana salimos del cuarto quedaba uno al que le decíamos Loro que se puso a orinar contra una pared pero antes de que él saliera la puerta se cerró en su cara comenzó a gritar locos dejen de joder abran intentamos la puerta no se abría Loro comenzó a desesperarse escuchamos que gritaba pateaba la puerta daba vueltas por todo el cuarto después de varias patadas pudimos tumbar la puerta llegamos justo a tiempo antes de que Loro se tirara por la ventana ya estaba con medio cuerpo afuera estaba en shock lloraba temblando repetía una y otra vez la vieja desnuda la vieja desnuda afirmaba haber visto a la bruja lo llevamos al hospital tuvimos que mentir y decir que habíamos consumido mucha droga le pusieron suero para desintoxicarlo y quedó en observación pero esa noche se escapó del hospital fue a las vías y se arrojó bajo el tren eso me sacó la curiosidad de ahí en más siempre evitaba aquella casa daba la vuelta no más fíjense las vueltas que da la vida cuando me enganché con una piba resultó que ella vivía en un alquiler enfrente me comentó que los vecinos hablaban de ruidos raros los más ancianos decían que una vieja vivió ahí hasta 1932 lo extraño que pasó tiene que ver con mi hermano más chico yo tenía ya mis 20 años mi hermanito 8 como debía cuidarlo lo llevé a donde vivía esta chica nosotros tomábamos mates él dibujaba en una hoja cuando me di cuenta ya no lo vi más salimos a la calle vimos la reja de enfrente abierta entré corriendo lo vi bajar del segundo piso y lo reté vos sos loco cómo vas a entrar acá él me dijo que tuvo curiosidad nomás pero en ese momento no lo vi asustado lo que sí pasó fue que durante más de una semana comenzaron a ocurrir cosas en mi casa todos se enfermamos de golpe escuchábamos extraños sonidos una noche escuché una voz de anciana como tarareando algo me levanté fui a la cocina a tomar agua de la heladera y cuando cerré la puerta vi algo en la puerta de la heladera había imanes uno de esos era un souvenir de no sé qué fiesta como un espejo pequeñito siempre que iba a buscar algo a la noche veía mi cara de dormido lo que yo vi fue pasar por detrás mío a una vieja totalmente desnuda miré por toda la casa después de eso obvio no vi a nadie vieron que dije que estábamos todos enfermos el que peor se puso era mi hermano mi mamá me dijo que ayudara a vestirlo que íbamos al médico estaba poniéndole unos jeans cuando vi que algo se cayó del bolsillo de atrás era como una rama seca con forma triangular le pregunté qué era eso febril mi hermanito me dijo me lo regaló la señora pero me dijo que guarde el secreto tiré esa porquería por el inódoto el día siguiente ya estábamos todos mejor mirá no sé ni para qué conté esto a la chica con la que salía ahora van a entender por qué lo digo la cuestión es que yo terminé con ella porque era muy celosa pero de un día para el otro me sentí no solo enamorado de ella también obsesionado volví con ella dejé la facultad no podía concentrarme me fui a vivir con ella me acuerdo que en ese momento también otra chica que me gustaba tuvo un feo accidente la cuestión es que una vez yo salía de pasar la noche con ella por el camino me di cuenta que dejé ahí una campera mientras estaba a media cuadra la vi salir de la casa de la bruja cruzar e ir a su alquiler esperé a que entrara por suerte tampoco había gente por la calle salté la reja y entré en el piso de arriba encontré cosas horribles velas rojas mi foto algo que parecía dulce o miel en la foto pero lo peor que vi fue un papel con el nombre de la otra chica que me gustaba la que tuvo el accidente con una vela negra y algo podrido no sé si carne o qué busqué una bolsa junté todo eso fui a golpear la puerta de la chica le grité en la cara enferma ¿qué hiciste? le arrojé aquella bolsa y me fui a la mañana siguiente recibí la noticia de que ella se había suicidado pasó el tiempo estudié faltaba poco para recibirme de ingeniero hasta mis 30 ni pensé en esa casa fue recién después de una consulta con el médico mientras miraba mis estudios me dijo mira no quiero asustarte tenés una mancha en el pulmón hubo cáncer en tu familia mi abuelo y mi viejo habían fallecido los dos por cáncer salí del consultorio pegándole a las paredes y maldiciendo a Dios en ese momento yo vivía en otro lado pero fui a mi barrio quería avisarle a mi mamá pasé por la casa de la bruja me detuve en la entrada probé la reja estaba abierta al igual que la puerta entré un mes más tarde mis estudios médicos ya no mostraban nada a fines de ese año me recibí y no muchos después me contrató una empresa al principio dije que no iba a decir la dirección hice algunas promesas la única que voy a contar es que prometí comprar una casa con el dinero que iba a ganar trabajando hoy en día es mi hogar aquella que una vez fue la casa de la bruja de flores esta historia es real 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 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la pop ciento uno cinco voy con Omar en vivo ¿cómo te va Omar? ¿todo bien? hola Héctor buenas noches bienvenido te escuchamos sí mira lo mío es algo que me tocó muy de cerca tuvimos una situación con respecto a cuando mi viejo fallece nosotros somos cuatro hermanos y papá y mamá estábamos los cuatro o sea los cuatro hermanos mis viejos mi viejo fallece y con el tema de la pensión mis viejos no estaban casados estaban viviendo juntos entonces en un determinado momento cuando mi vieja empezamos los trámites para la pensión nos piden la la partida de nacimiento los cuatro hermanos una cuestión de de protocolo sí burocrática pleno claro como no estaban casados nos pidieron esos certificados y bueno volviendo a la casa imaginate yo tengo 57 mi mamá tiene 60 casi éramos grandes entonces en un determinado momento había que buscarlo bueno revolvimos la casa no encontramos por ningún lado era imposible encontrarlo la casa de mi viejo es gigante es grande entonces mi vieja siempre tenía un lugarcito donde guardaba las cosas de mucho valor que era una cajita donde ponían las cosas de oro los papeles importantes nunca revisamos eso porque la caja era chiquita y un día mi sobrino viene a visitarnos acá a la casa y nosotros seguíamos buscando mirandando todos esos días buscábamos en el placar en todos lados en los roperos en las cajones y mi sobrino viene caminando y pisa algo y entonces era algo metálico entonces lo levanta al piso y dice que es esta abuela y era un anillo de oro un anillo de oro que que supuestamente estaba en la cajita entonces mi vieja dice quien estuvo tocando quien agarró esas cosas no se tocan que se yo andá a la cajita que vamos a guardarlo donde tiene que estar entonces fuimos a un lugar donde estaba un lugar estratégico allá arriba en un altillito sacamos las cosas de ahí y abrimos la caja y arriba de todo estaban las cuatro partidas de nacimiento era como que mi viejo le dijo revisé ahí que estaban claro o sea si era una cosa eso lo nos quedó casualmente hoy estuvimos con el tema del día del padre estamos con mis hermanos y bueno un tema de charla que es cosa que no que no se puede creer señales esa energía que si claro señal que uno pero bueno nos quedó muy marcado y siempre nos acordamos de esa cosa que como decimos que el viejo siempre está tal cual la señal de tal cual energía que nos quedó gracias por contarlo che un abrazo grande y te felicito por el programa gracias a vos un abrazo chau chau bueno con la historia de Omar yo les propongo a todos ustedes hay alguien más para voy a ir con Majo no les iba a proponer ya salir del clima paranormal pero voy con Majo y con Majo si cerramos la noche Majo me escuchas si buenas noches bienvenida de Córdoba capital vamos Córdoba bueno bien te escucho quiero escuchar tu historia dale Héctor bueno mira te cuento yo soy Majo 42 años tengo como una un poder o un digamos un don de la precognición eso lo tengo desde chica se empezó como a desarrollar de acuerdo a digamos el tiempo que pasaba el tiempo más que nada con los embarazos las mujeres nos ponemos más intuitivas así que bueno llegó el año 2014 sueño sueño cosas que van a suceder o a preceder entonces sueño que me casaba yo de blanco pero muy de blanco mi papá que me acompañaba vestido de negro y dije que raro por qué soñarme casada yo ya estaba casada dije que raro el sueño algo es en ese tiempo vivía mi madre le digo mamá le digo soñé algo raro le digo me parece que no es algo muy lindo lo que estoy soñando me dice que soñaste hija le digo mamá le digo soñé que me casaba estaba el papá estaba yo pero muy vestida de blanco le digo esto no es bueno y me dice qué pensás vos que es mira le digo por lo que yo tengo entendido le digo más el significado universal de los sueños le digo el blanco en japonés en japón es luto le digo mamá algo va a pasar alguien va a fallecer me dice mi mamá yo no me pienso morir y a la semana Héctor mi mamá fallece uy dios mío por eso lo cuento porque te digo sinceramente me hice hasta tirar las cartas con una persona la cual me hizo creer que yo decreté la propia muerte de mi madre siendo que no es así porque o sea de corazón te lo digo es algo que te juro le he dicho a Dios que quiero no tener este don porque yo sueño que pasa algo o que va a pasar algo y a la inversa a veces con sueño que es glorio o a veces a la inversa fiesta que significa lo contrario entonces es bastante difícil te digo sinceramente convivir con esto porque es algo que se agudiza con el tiempo a veces tratas de negarlo no podés y eso con la muerte de mi madre te juro fue lo más lo más fuerte que me pasó en mi vida esa es la experiencia que tengo terrible tu experiencia te mando un beso grande y te agradezco que lo hayas contado no por favor muchas gracias gracias siempre te escucho bueno un beso grande gracias por escucharnos nos vemos cuídate chau chau no por favor gracias chau bueno terrible y tremenda la historia de Majo me gustaría leer comentarios aquellos que están siguiéndome ahora en TikTok si quieren comentarme que les pareció esta historia me parece muy fuerte mira no es casualidad que haya sido la última historia la última historia fue tremendamente fuerte me gustaría escucharte me gustaría leer tu comentario si estás escuchándonos por la pop me gustaría tu comentario en un audio de Whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 te invito también si estás siguiendo el programa en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal también ayuda mucho para el algoritmo que comentes que compartas el video que dejes un like todo suma con la historia de Majo salimos del clima paranormal no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la media noche en 101 5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la media noche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición hola a todos acá escuchando de la radio soy poder de calzada y bueno es muy lindo escuchar las historias del campo también yo soy del campo y bueno escuchando siempre me acuerdo de mi infancia siempre se escuchaba lo que ella soy yateré el conocido del famoso carayco y jaré y bueno a veces hacen ruido de gallina pollito así si alguien escucha de afuera puede contar su historia ¡Bravo! que vuelva Carlos no quieren decir más volvió es que ya volvió Carlos y ahora me da como cosa sí llama a otro que vuelva de la rúa no sé no 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 va a haber dos series a propósito ¿de quién? de Carlos de Carlos ¿ah se viene otra? yo otra ah no sabía tiene que estar la chica que nos escucha Antonella Antonella la nieta que es una diosa una fenómena te quiero decir lo siguiente me llamó María Pineta que es la mamá que es una diosa porque antes tenía un resto cerca de acá de la pop que los ama que nos escucha siempre porque un día quiere venir Héctor también a programa porque te quiero contar que está haciendo un libro sobre cosas inéditas me llamó el fin de semana le digo viste lo que fue bomba Héctor con Anto sí me encantó es una luchadora bueno me dijo cosas maravillosas le digo mirá Héctor pregunta como nadie pero además tuvo una repercusión tremenda y ella al escuchar la noche viste contó todo lo que tenía ganas se viene un libro chicos con los secretos nunca revelados de los men uy dios mío ya les da miedo bueno es complicado se anima todo Amalia Amalia con todo bueno vamos a comprarlo sí hoy trajimos preguntas de los fans de Maquinando sí qué bueno es que la gente necesita mucho mis respuestas la verdad que sí es como una asesora de imagen ella es asesora la gente deja de ir al psicólogo por este programa que va avance la cultura de la terapia la verdad lo bancamos pero acá hacemos que te quedes Maquinando y las preguntas que llegaron al 1164 no no nosotros estamos en el 1127 ahí va 841073 vamos Analia dice hola Maquinando tengo muchas estrías no sé qué hacer es muy fácil remarcalas no como remarcate te agarras un fibrón una tinta china y te la remarcás y haces como si fuese un tatuaje báncatela no sé si está tan bueno el concepto son tuyas listo listo pero encima le echa fli como rápido no tiene mucha paciencia no tengo paciencia cero paciencia una ex amiga no sabe que es ex amiga crees que es amiga todavía otra muy fácil ignórala directamente cuando te llama no la escribís excelente esa si te la encontrás en la calle haces como que no la ve como hacen los tipos es el mismo sistema el mismo sistema me gusta eso eso sí maqui de Maquinando y se pone la gente que es un poco redundante maqui de Maquinando para que no queden dudas soy Elizabeth tengo miedo de ser una mala madre esta es profunda pero no tengas miedo Eli porque es muy probable inevitable te diría que la cagues le vas a cagarla así quizás a tus pibes igual la madre le pone la voluntad le ponen toda la voluntad del mundo pero se les escapa la tortuga la mayoría de las veces así que nada errá pero errá con confianza bueno es fuerte hoy no sé si está está con pocas pulgas hoy soy la Tana Ferro tuvo un fin de semana complicado viene todavía maqui de Maquinando es como dicen que el amor puede estar a la vuelta de la esquina porque van pasando los años y cada vez estoy más sola puede ser eso la gente esta respuesta siempre es no no está a la vuelta de la esquina porque mi mamá eso soy yo mona de soy la mona siempre dice mi mamá o sea mona de soy la mona mona de soy la mona claro mona de soy la mona soy yo si dicen maquina de Maquinando me encanta Héctor Héctor Rossi bueno Héctor Locutor Héctor Locutor ok bueno me dice mi mamá el abuel caribeño me dice el amor mamita puede estar a la vuelta de casa puede estar en el chino mami pero imposible igual puedo interferir yo te veo muy bien sin amor a vos si total ah por eso no ha acabado mona no ha acabado Héctor me quiere ver sola yo te quiero ver sola si porque tenés otra energía ojo yo también tiene re linda energía sola yo también no hay que ser como dice Ronnie concha afligida afligida no sé qué significa afligida frígida cuando me sona carita me sona puchereando los labios me sona a detonada más que a es cuando ve esa cara de la vida me engañó apuñalada no víctimas para víctimas no víctimas no fuera afuera fuera víctimas dice concha afligida pasando no va y tiene que ser chico la soledad está bien está bien estar solo está bien conocer gente está bien tener relaciones con diferentes personas está bien todo está bien está perfecto leíste el libro que te regalé no lo leíste leí dos capítulos no léelo todo le regalé un libro igual te rizo no lo leí yo no 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 me di cuenta que no lo leí yo ojo porque que te toma prueba en vivo maqui maquinando ojalá le hazme pregunta amor te estamos leyendo mi novio en la cama no expresa nada es como un trámite lo hace se da vuelta y listo excelente igual que yo que siga entonces que es el camino no andate de ahí 7 o 8 años puede llegar a estar con esa persona no 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 andate de ahí ¿cómo se llamaba? no no me puso el nombre bueno Teresa alcanzame una birra le faltó que el chabón lo hice desde la cama no no andate de ahí toma la birra mete provecho que hijo de puta no estás para que nadie sepa cómo regarte la florcita por favor te lo pido no andate que otros te lo van a hacer mucho mejor no no bueno está bien esta es muy profunda a ver maquinando me mata porque le dicen maquinando ella completamente para la gente te estoy maquinando tengo 38 años estoy casada y mi marido no quiere tener hijos ¿qué hago? muy fácil separate tenerlos con otro y después vuelves y los seguís amando a tu marido original y listo no 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 papá garrón no me tenés que avisar que no son míos vos te separás no entendí los tenés y después volvés los tenés con otro y después si los seguís amando a tu marido original volvés con tu marido original pensé que era quedabas embarazada y te lo decías son muchos no no estos pibes no son míos yo entendí lo mismo por eso te lo no no hasta ahí un límite querida no 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 jamás me sale de rulo mota el pibe este pibe no es mío no tienen un fútbol mío mirá con lo que dimos yo compadre